¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Señoras, señores! ¡Un saludo cordial! ¡Muy, pero muy buenas tardes! ¡Bienvenidos al fútbol! Torneo Nacional Interclubes, categoría sub-15. Hoy tenemos el partido en la cancha municipal, en el bello municipio de Pie de Cuesta. Acá cerquita a la ciudad de Bucaramanga y muy cerca también al municipio de Girona, la Villa de los Caballeros de San Juan de Girona. Señoras y señores, hoy Real Valdés Fútbol Club frente a Training, Fit, Soccer, el equipo de Barranca Bermeja. Recordamos que el partido en Barranca Bermeja terminó 4 por 0 frente al conjunto de Real Valdés Fútbol Club. El equipo de Training, Fit, Soccer, es el equipo azul, pantaloneta blanca y medias azules. Y el equipo Real Valdés es el equipo rojo. Real Valdés forma con Keiner Mendoza, número 1. Lateral izquierdo, Jonathan Agudelo, número 21. Javier Guerrero, número 16. Brandon La Rota, número 5. William Castillo, número 13. Brian Niño, número 7. Giancarlo Saavedra, número 11. José Sanabria, número 4. Justin Torres, número 18. Aarón Arevalo, el número 19. 27 para Andrés Ramos. Y el suplente es Santiago Flores. El director técnico es John Jaime Calero. Y el delegado es el profesor Luis Valdés. Y el conjunto visitante en la tarde de hoy, Training Fit Soccer, forma con John Clay, Marceles, Julián Cruz, número 12. 3 para Sebastián Medina. 4 para Jesús Sanabria. 19 para Camilo Urrutia. 5 para Dave Marcilva. 6 para David Martínez. 10 para Juan Esteban Daza, la amenaza Daza. 22 para Jimmy Martínez. 11 para Kevin Londoño. 18 para Alexander Ranjela. Los suplentes, Andrés Bertel, número 1. Mario Villa, número 23. Jorman Galvis, número 8. Sebastián Ramos, el número 13. Brandon Orozco, número 17. Juan Ordús, el número 15. Sebastián Arias, el número 9. El director técnico es Juan Carlos Caballero. Y el PF es Miguel Castillo. Señoras y señores, ya todo listo. El central de ese partido será Jonathan Díaz. Todo listo. A través de Santander TV. Hoy tendremos los comentarios del viejo retemacanudo. Don Marcos Prada Jiménez. En la información de Santander TV. Usted le da me gusta, comparten, hacen sus comentarios y los vamos a saludar en el transcurso de la transmisión de Santander TV. Que nos oyen y nos ven. Todo listo, señoras y señores. Ya está Jonathan Díaz de Azorbizana de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Santander. Cronómetros en cero. Ya tenemos las 4 de la tarde en punto en el territorio colombiano. Señoras y señores, Real Valdés que ataca de norte a sur. Y de sur a norte lo hace el conjunto visitante Training Fit Soccer. Señoras y señores, el central de este partido, don Jonathan Díaz, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la primera parte, ya comenzó. Va tocando, va transportando Deymar Silva. El número 5 por la parte derecha va corriendo Jimmy Martínez. Mira por dónde Jimmy. Le robaron el esférico, va transportando de Govraya. Niño recorta Training Fit Soccer. El conjunto del puerto petrolero de Barranca Bermeca ataca, corre Kevin Londoño por la parte derecha. La pelota se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta que favorece al conjunto de Real Valdés Fútbol Club. Voy a saludar a don Marcos Prada. Quiménez, ¿qué tal Marcos? Un saludo cordial. Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta grandísima información de Piedecuesta Santander TV con la dirección de Jonathan Díaz. En esta información desde la cancha municipal de Piedecuesta, la tradicional. Esta es la cancha Marte de Piedecuesta. Esta es la tradicional del fútbol pidecuestano. El equipo rojo y el equipo azul. El equipo azul de Barranca Bermeja. El equipo rojo. Valdés, la familia Valdés. La gran familia Valdés de grandes jugadores que tiene Piedecuesta. La familia Valdés tradicional en su fútbol pidecuestano. En esta tarde, plena de sol en Piedecuesta. En este escenario que ha visto nacer a Lías Correa. Y a tantos jugadores pidecuestanos aquí. En esta bella ciudad. La ciudad garrotera. El equipo azul Barranca Bermeja. Que también tiene aquí a su equipo en este fútbol del futuro en Santander y Colombia. Porque el futuro está en las selecciones de Colombia como Barranca Bermeja. Con Kev Irmier. Que tiene jugador como arquero en el Atlético Nacional. El equipo de Barranca Bermeja. Representado aquí en estos muchachos de la categoría 15. Buscando su clasificación en de fútbol. Torneo Nacional. Miguel Antonio Barrera. La voz de oro. Muchísimas gracias. Y va llegando, va llegando. Training en Fidesz Soccer. Viene el disparo. De el jugador. Alexander Ranquel. Y la respuesta de Keitner Mendoza. Va tocando por la parte derecha. Levantó el centro. La pelota Julián Cruz. Le robaron el esférico. Llegó a corregir. Brandon la rota. Pero la pelota se pierde sobre la última línea. Y se va al tiro de esquina. Usted lo ha dicho, Don Marcos. La tierra del capi. De Elías Correa. De Oscar Upegui. Y de muchos futbolistas profesionales. Don Luis Valdés. Todavía juegan veteranos. Wilson es un gran jugador. Yo no sé por qué Wilson no le alcanzó para llegar a la profesional. Pero tenía todo Wilson. Diego Valdés. Don Luis Valdés. Que todavía juega veteranos. La pelota. Arriba, 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 arriba. Se pierde sobre la última línea. Va corriendo. Va transportando Jimmy Martínez. Se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta. El saque de puerta que favorece a Real Valdés. Saludamos a Marco Silva. A Carmen Mequía. A todos los papitos de Training. Fit Soccer. La gente de Barranca Berbeca. Que han hecho posible esa gran transmisión. A través de Santander TV. Dele me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Apoyen a Real Valdés. O apoyen a Training Fit Soccer. La gente de Barranca Berbeca. Vamos a saludar a Juan Pablo. A Tatiana Romero. A Jaime Andrés Rodríguez. Oscar Ranquel. Saludamos a toda la gente. Que le da me gusta. Que comparten. Que hacen sus comentarios. Señoras y señores. A través de Santander. Santander TV. La página que apoya al fútbol. El fútbol profesional colombiano. Y las categorías inferiores. Ayer. Bueno. Infortunadamente. En el Alberto Grisales. Ha perdido la Alianza Petrolera. Uno por cero. Frente a Águilas. Esperábamos que el equipo de Barranca Berbeca. Sacara por lo menos el empate. Porque le hacemos fuerza. Tanto al Atlético Bucaramanga. Como al Real Santander. Que está jugando acá atrás. En este estadio. Está jugando frente al Valle de Upar Fútbol Club. En el estadio Villacón Chacán. En el municipio de Piedecuesta. Y le hacemos fuerza. También al equipo Alianza. Del Puerto Petrolero. De Barranca Berbeca. Va transportando la pelota. Al conjunto. De. El Real Valdez. Andrés Ramos. Por la parte izquierda. Bien. La cortina. De el zaguero. Sebastián Medina. Se pierde la pelota. Sobre la última línea. Hay saque de puerta. El saque de puerta. Que favorece. A Training Fit Soccer. El conjunto. De Barranca Berbeca. Señoras y señores. En Santander TV. Les voy a marcar. Este es el tiempo. Recorrido. Ahora. Cinco minutos. Minuto cinco ya. En la primera parte. El marcador. Cero para Real Valdez Fútbol Club. Cero para Training Fit Soccer. De Barranca Berbeca. Marcos. Sí, señores. Primer tiempo de este compromiso. El equipo azul de Truck Soccer. De Barranca Berbeca. Que tuvo la primera oportunidad. Con tiro directo. Por Alexander Rangel. Pero muy bien. El arquero del equipo. El equipo rojo. El equipo Valdez. De la familia Valdez. De Piedecuesta. Primera oportunidad del equipo. El equipo azul. El equipo de Barranca. Con el disparo. Pero muy bien contenida. Y la única llegada que ha tenido de peligrosidad. Andrés Ramos. Por el equipo rojo. De Valdez. Que no ha tenido directamente la llegada. Por esta primera parte. Dirige Jonathan Díaz. Cancha municipal de Piedecuesta. La polvorienta. La ciudad de Piedecuesta. La cancha tradicional. Del fútbol piedecuestano. Cero por cero. El marcador. Piedecuesta. Santander TV. Narra. Miguel Antonio Barrera. En Piedecuesta. Cuando el equipo azul. Tiene cero. El equipo de Barranca. Trabajo. Tiene cero. Y el equipo Valdez. De Piedecuesta. Cero. Cuando atacaba por primera vez. El equipo rojo. De Piedecuesta. Real Valdez. Cero por cero. El marcador. Por la fecha nueve. Del torneo. Nacional Interclubes. Fecha nueve. Training Fit Soccer. Tiene quince puntos. Y Real Valdez. Tiene seis puntos. El partido. Allá en Barranco. Bermeja. Terminó cuatro por cero. Yo creo que. El punto. Le puede alcanzar. A Training Fit Soccer. Recordamos que clasifican. Los dos primeros. De cada grupo. La pelota suave. A la mano del portero. Keiner Mendoza. Pierna derecha. Va transportando. Va corriendo. Bien arriba. Golpe de cabeza. Va saliendo. Va recortando el jugador. Julián Cruz. Camisa doce. Pierna derecha. Arriba. 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 Suave. Quien llega al portero. Que se habla con el defensor. Claro. Arriba. Llegaba con la pierna. Arriba. El chiquillo de Training Fit Soccer. Jimmy Martínez. Pero la pelota le cayó suave al portero. Ha dicho el central. Jonathan Díaz. De Azor Bizán. Que hay falta contra el portero. Ahí es intocable el portero. Hay falta. Hay tiro libre. Exactamente sobre los siete minutos de la primera parte. Esto está cero para Real Valdez. Fútbol Club. Cero para Training Fit Soccer. Desde la cancha municipal del bello municipio de Piedecuesta. Recordamos, Marco, este partido se iba a jugar en el estadio Villaconcha. Pero ahí se está llevando el encuentro entre el Real Santander y el Valle de Upar. Fútbol Club. Por la primera vez del fútbol profesional colombiano. Va tocando en corto. Va transportando el conjunto de Real Valdez. Abajo. Va tocando Brian Niño. Transporta por la parte izquierda. Va recortando el conjunto de Training Fit Soccer. Viene Juan Esteban Daza. La amenaza Daza. Que es el conductor. El volante. El creador de este conjunto. De Barranca Berbeca. El número 10. El creador. El motorcito. El hombre de los hilos del partido. Que le mueve los hilos del partido. Al conjunto de Training Fit Soccer. Es Juan Esteban Daza. La amenaza Daza. La pelota suave para John Clay. Marceles arriba. Recorta a William Castillo. Golpe de cabeza. Le quedó a Daza. La amenaza Daza. Pierna izquierda va transportando. Hace el cambio de frente. La pelota arriba. Recorta el marcador derecho. Jonathan Angulo. Por la parte derecha sale el conjunto Real Valdez. Bien recorta Jesús Zanahoria. Mira por donde Jesús le sale la cortina. Golpe de cabeza. Va corriendo Jesús Martínez. Allá estaba también William Castillo. Número 13. Real Valdez. La pelota se pierde. Sobre un costado. Ahí saqué de banda. El saqué de banda que favorece al Real Valdez. Fútbol Club Marcos. Sí, señores. Primer tiempo de este compromiso. Cero por cero. El equipo azul. El equipo de Barranca Bermeja. Que ataque hacia el costado norte. El equipo rojo. Real Valdez. Que ataque hacia el costado azul. Cero por cero el marcador. Una llegada ha tenido el equipo azul. El equipo de soccer. Con buena la tajada en cerbero del equipo de Real Valdez. Ninguna ha tenido el equipo rojo hasta este minuto. Este es el Nacional Sub-15 de Di Fútbol. Que clasifica a dos equipos en estos grupos. Y en el cual el equipo azul troca el soccer. Tienes 15 puntos. Valdez tiene 6 puntos. Esta es la novena fecha. Cancha municipal de Piedecuesta. En la polvorosa. En la polvorosa cancha de Piedecuesta tradicional. Más de 60 años tiene esta cancha. Nació aquí el fútbol piedecuestano. Acordando al amigo Hernández. A Lucas. A todos los veteranos de Piedecuesta. Que jugaron aquí en este escenario deportivo. Y que defendieron este campo. Que iba a ser urbanizado. Pero la pelea de la familia. Del gran líder. El padre del gran alcalde. Que tuvo Piedecuesta. En esta oportunidad para recordar. Va a atacar el equipo rojo de Piedecuesta. Hacia el costado sur. Dos hombres en barrera. Una falta de unos 40 metros. Miguel. Toma carrera. Jonathan Angulo. La pelota arriba. Estaba recortando a Jesús Zanabria. Le quedó ahí al porcero. John Clay. Marceles de Training Fit Soccer. En la tierra del gran Elías Correa. El capi. El capitán de capitanes. El capitán del Bucaramanga. En 1990. En aquel equipo de Humberto El Tucho Ortiz. Acá también jugó. De acá también salió. Oscar Upegui. Y también Jason Chacón. Que fue jugador del club atlético Bucaramanga. Elías Correa. Que después del Bucaramanga. Fue al junior de Barranquilla. En aquel junior campeón. Creo que 93-94. Con el pibe Valderrama. Que fue campeón. Elías Correa. Con ese equipo del junior de Barranquilla. También Oscar Upegui. Que después fue al Deportivo Independiente Santa Fe. La pelota arriba. Arriba. Jonathan Cray. Marceles. Va recortando el conjunto. De Real Valdés. Ahí tiro libre. Favorece a la visita. A Training Fit Soccer. El conjunto de Barranca Bermeja. Una llegada de peligro por parte del equipo azul. Y también otra llegada de peligro en este minuto. Por parte del equipo rojo de Real Valdés. Cuando la contuvo. El buen arquero del equipo de Barranca Bermeja. Ahora una falta que favorece aquí. A unos 40 metros. De distancia sobre el costado norte. A favor del equipo azul. Se prepara el número 10 que corresponde aquí en este cobro. La amenaza Daza. Con cuatro hombres en la barrera. Y allá en la línea de los 20 metros. Hay 2, 4, 5, 6 jugadores. Cuatro defendiendo. 2, 4 defendiendo por parte del equipo azul. El rojo de Real Valdés. De Piedecuesta. 2, 4. En el equipo azul. De parte del equipo de Barranca Bermeja. Y 4 en barrera. Amenaza Daza con 40 metros de distancia. Juan Esteban Daza. La amenaza Daza. Autoriza el central. Díaz. Pierna izquierda. Daza, Daza. Arriba. Pierna izquierda. La pelota va desviada. Le clavó el guayo. Muy por debajo. La pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea. Cerca al horizontal. Saludamos a Lina Paola Ávila. Dice al mejor. Al portero John Clay Marcelles. De Training and Fit Soccer. Dele me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Y los vamos a saludar en el transcurso de la transmisión de Santander TV. Apoyando a los chiquillos de la categoría sub-15. Torneo Nacional Interclubes. En esta oportunidad. Real Valdez Fútbol Club. El conjunto de pie de cuesta. Frente a Training and Fit Soccer. El equipo azul. El equipo de la visita. El equipo del puerto petrolero. Que me dijeron que ya no era Barranca Bermeja Ciudad Futuro. Sino que ahora es distrito. Arriba, arriba, arriba. La pelota viene. Y ahora sale el portero Keiner Mendoza. De Real Valdez Fútbol Club. Se quedó con el esférico. Exactamente sobre el minuto 12 de la primera parte. Cero para Real Valdez. Cero para Training Fit Soccer. Sí, señores. Cero por cero el marcador aquí. Cuando juega el equipo de Barranca Bermeja. Y el equipo de pie de cuesta. La categoría sub-15. En esta de Di Fútbol. El marcador cero por cero. En víspera del clásico. Brasil-Colombia. Mañana domingo no tendremos fútbol. Por eso el Bucaramanga jugará el día lunes. Frente al equipo de juniors de Barranquilla. Y recordando esa trágica noticia de hace 40 años en el estadio Alfonso López. Vuelve a atacar el equipo azul. Cero por cero los marcadores. Estamos con Santander TV. Jonathan Díaz es el central. Lo acompañan. ¿Quién es? Jonathan Díaz. Los centrales. Javier Guerrero. Brandon Larrota. Del equipo de Real Valdés. Va tocando la pelota. Como usted lo ha dicho, sí. 40. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de Real Valdés. William Castillo. La pelota arriba. Bien. Golpe de cabeza. Jesús Zanahoria. Le quedó la pelota. Pierna derecha. Aaron Arevalo. Pierna derecha. La pelota va desviada. La cogió con borde externo. Se le fue muy larga. Se pierde sobre la última línea. Lejos del parral de la mano izquierda de John Clay. Ahí, Marceles. Ahí saque de puerta. Saque de puerta que favorece a Training Fit Soccer. Sí, señores. El marcador continúa aquí. Cero por cero. El equipo de Piedecuesta. El equipo de Valdés. Real Valdés. De la familia Valdés. Y el equipo de la ciudad de Barranca Bermeja. Este es el torneo nacional sub-15. En la categoría de The Football. Que clasifica a dos equipos en su grupo. Y Bucaramanga que estará entonces el próximo lunes. Vuelve a atacar al equipo barranqueño. Se defiende el equipo de Piedecuesta. Recordemos que en esa fecha jugaba Roberto Vasco, Frascueli, Onis, Paruso. Y también estuvo el profesor Pacho Maturana. Y estuvo también Diego Maña. En esa época de Reinaldo Castañeda. Quien fuera presidente del CLIC Atlético Bucaramanga. Y también que fuera el gerente de Copetran. Ese recuerdo en el cual Roberto Vasco, Frascueli, Paruso. Estaba también en el Onis, Juan Carlos Díaz. Y estaba dirigido por Roberto Pablo Yaliot. En ese trágico día del 11 de octubre. Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla. Pero aquí estamos con la juventud. Con el futuro del fútbol colombiano. El equipo de Barranca Bermeja. Y el equipo Piedecuestano. Claro que sí. Ha inclinado la cancha. La gente va a Barranca Bermeja. Transporta por la parte derecha. Va saliendo. Va llegando Alexander Ranquel. Va haciendo la cortina Ranquel. Va transportando a Jonathan Angulo. Aplicó el freno. Va a tocar atrás. Bien recorta. El jugador Deymar Silva. Tocó en corto. Va entregando mal. Se equivocó. Recorta. Va entregando para José Zanabria. La pelota arriba. Evita que se vaya sobre un cosado. Quedó golpeado el chico de Training Fit Soccer. La gente de Barranca Bermeja. Que tienen 15 puntos. Y necesitan sumar ya sea un punto acá. O llevarse los tres para conseguir 18 puntos. Creo que el líder es el equipo de Comultrasan. Ya nos van a dar la tabla. Mi querido y estimado Don Marcos Prada Quiménez. Son seis en el grupo. Se juegan diez fechas. Esta es la novena fecha. Quedaría una fecha en este grupo. Torneo Nacional Interclubes. Categoría Sub-15. Real Valdez Fútbol Clube. Frente a Training Fit Soccer. A todos los papitos de Training Fit Soccer. Un saludo cordialísimo. Apoyando a los chicos. La gente de Barranca Bermeja. Dele me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Y los vamos a saludar. Sigan apoyando a los chicos de la categoría Sub-15. A Miriam Beltrana. Lina Paola Ávila. A Lisset Duarte. Francisco Manuel Andrade. José Joaquín Díaz. Saludo cordialísimo. Lisset Duarte. A Miriam Beltrana. A toda la gente de Training. Lina Paola apoyando a John Clay. Marceles. El conjunto de Training Fit Soccer. El conjunto de la visita. Esa linda ciudad de Barranca Bermeja. ¿Cómo está de linda? ¿Cómo ha crecido esa población? Barranca Bermeja. Con su lindo estadio. El estadio Daniel Villa Zapata. Y muy cerca ahí. El Luis F. Castellanos. Escenario de campeonatos mundiales de voleibol, de microfútbol, de baloncesto. El Luis F. Castellanos ahí. Que queda cerca al Daniel Villa Zapata. Cerca al puerto petrolero. La pelota que la está transportando. Va llegando. Jonathan Angulo. Camisa 21. Jonathan va transportando bien arriba. Tocó la pelota. Se pierde sobre la última línea. Y la pelota se va al tiro de esquina. Es el segundo que va a ser efectivo el equipo azul de Barranca Bermeja. Sobre el costado occidental. Nor-occidental a favor del equipo barranqueño. Bien levantó David Martínez. El tiro de esquina. Pero llegó un muchacho de Real Valdés. La estaba tocando. Pero el central dice que el último que la tocó fue el muchacho de Training Fit Soccer. La pelota se pierde sobre la última línea. Se va al saque de puerta. Que favorece a John Clay. Y Marceles, el buen portero, porterazo del conjunto visitante. El conjunto azul. Sí, señores. Saque de meta que es la regla número 16. Aquí son 17. El fuera de lugar que es la regla número 11. La falta es la regla número 12. Y aquí el saque de meta regla número 16. La 17 corresponde al saque de esquina. En este compromiso. Santander TV. Que se ve en todo el mundo con YouTube también. Bien. Tomó carrera Keiner Mendoza. El portero Real Valdés. Pierna derecha. Arriba la pelota. Va transportando. Mira, perdón. De la media vuelta a Giancarlo Savera. Arriba la pelota. Se va recortando. El jugador Camilo Urrutia. Número 19. Se pierde sobre un gozado. Ahí saque de banda. Favorece a Training Fit Soccer. Arriba. Va, va, va. Transportando. El conjunto de Arranca Bermeja. Llegó con todo. Jonathan Angulo. La envía sobre un gozado. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece a Training Fit Soccer. Superdrogas. La receta de Rami. Inyectología gratis. Toma de tensión arterial. Servicio continuo todos los días. De 6 de la mañana a 10 de la noche. Calle 45C. Número 59 a 56. Principal 9 de abril. En Barranca Bermeja. Uf, que alivio ir a Superdrogas. La receta de Rami. En Barranca Bermeja. Va transportando. El conjunto de Training Fit Soccer. Le quedó la amenaza. Daza no alcanzó a llegar. Le hizo un extraño el esférico. La pelota se pierde sobre un gozado. Ahí saque de banda que favorece al Real Valdez. Fútbol Clodo. Sí, señores. El marcador continúa 0 por 0 cuando prende aquí el sol con todo en la ciudad de Piedecuesta. Allá es el costado occidental cuando tenemos 0 por 0 el marcador. Ahora dominando el equipo rojo de Valdez. Real Valdez de la familia Valdez. La gran familia futbolística que tiene Piedecuesta. Recuerda recordando también a Jorge Navas, a su padre, quien fue uno de los líderes que defendió este terreno de la cancha municipal. Cuando querían que fuera esto urbanización, ellos pelearon esta cancha. Y no permitieron, y con manifestaciones, con Jorge Navas, su padre, fue uno de los que peleó por ellas, al igual que Colita. Colita Acevedo, en esta cancha de Piedecuesta, en esta polvorosa cancha. 0 por 0 marcador, primer tiempo y el tiempo de juego con la receta. 20 minutos ya de la primera parte. 0 para Real Valdez, Fútbol Clube, 0 para Training, Fit Soccer de Barranca Bermeca. Saludamos a Lina Paola Ávila, a Oscar Yesid Baracas, dice con todo. Chicos de Real Valdez, Adriana Arroyo, saludo cordialísimo. A Yese Ávila, vamos niños de Training, a todos los padres de los chicos de Training en Fit Soccer. La gente de Barranca Bermeca, un saludo cordialísimo. Apoyando a la categoría sub-15, Torneo Nacional Interclubes, desde el bello municipio de Piedecuesta, en las tierras bravas del departamento de Santander. La pelota arriba, 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 pierna izquierda. Va saliendo con todo el conjunto de Training en Fit Soccer. Se pierde sobre un gozado, ahí saque de banda. Ya llega Justin Torres, va a tomar carrera. Justin Torres, saque de banda. Arriba, 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 la cortina de Camilo Urrutia. Número 19, la cortina viene, la pelota se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta, que favorece a John Clay. Marcel es el portero de Training Fit Soccer. El conjunto de Barranca Bermeca, acá en la cancha municipal de Piedecuesta. Lindo municipio, Garrotero. La pelota arriba, arriba, Justin Torres, golpe de cabeza. La envía sobre un gozado, ahí saque de banda. Favorece a Training Fit Soccer. El conjunto azul, el conjunto de Barranca Bermeca. Va Camilo Urrutia, Camilo Urrutia. Va arriba, va llegando golpe de cabeza Justin Torres. Va evacuando el peligro, mira por dónde va tocando. Transporta Deimer Silva. Arriba la pelota, tienen que evacuarla. Le quedó la amenaza a Daza, pierna derecha. Bien, la pelota se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta, que favorece al conjunto Real Valdez. Fútbol Cluedo. Al conjunto roco. Keiner Mendoza es el portero de Real Valdez. Fútbol Cluedo. Don Marco, por aquí viene. Sí, señores. Estamos aquí con Santander TV, también estamos con Ernesto Alvarado en otro punto. Aquí nos pueden ver, nos ven en todo el mundo. Aquí desde la cancha de Piedecuesta, la cancha municipal, a Don Edgar Borges, director de Indeporte de la ciudad de Piedecuesta. Un saludo muy cordial, porque organizan siempre el fin de año, el torneo de las estrellas, los grandes valores que ha tenido Piedecuesta en su fútbol. Cuando ataca Piedecuesta y se defiende el equipo Barranca Bermeja, que empata cero por cero en este tiempo de la primera parte. Saludamos también a Luceli Rodríguez. Lina Paola Ávila, me dice que Barranca Bermeja ahora es distrito especial. Barranca Bermeja, claro que sí. Saludamos a Fanori Orduz Benavides. Dice, ánimo, trae Nina. Los chicos de Barranca Bermeja, el conjunto de la visita, que están empatando cero por cero acá, exactamente sobre el minuto 24 de la primera parte. O sea, cero por cero. Fue muy largo el esférico. La pelota arriba, llegó John Clay, Marceles, el portero de training en Fit Soccer. Se quedó con el esférico, pierna derecha, va a reventar arriba, arriba, va corriendo por la parte izquierda. Kevin Londoño no alcanzó a llegar. Guapea lucha, llega allá el jugador Alexander Rankel por la parte izquierda. Alex hace el cambio de frente, levantó, recorta Javier Guerrero. Javier que la revienta. La pelota para Brian Niño, se está equivocando bien, recorta Julián Cruz. Va tocando Cooley para Deymar Silva. Le quedó la pelota para el jugador Brian Niño. Brian que está reventando, la está pisando, la está frenando. Mira por dónde, Deyber Silva, arriba, pierna derecha, recorta el conjunto de Real Valdez. Fútbol Club, que le da la tranquilidad, sale con José Zanabria. Viene tocando sector de la media cancha, le da tranquilidad José Zanabria. La pelota arriba, golpe de cabeza, llega con todo Jesús Zanabria. Pero está adelantado el chico de Real Valdez. Fútbol Club, la banderola arriba, Don Marcos Prada Quimenez. Sí, señores, cuando está el pleno sol aquí a esta hora de la tarde en la ciudad de Pidecuesta, ya ocultándose el costado occidental, cuando el marcador está cero por cero, el equipo Real Valdez, de la familia Valdez, aquí en la ciudad de Pidecuesta, y el equipo, el equipo Zócar, el equipo azul de la ciudad de Barranca, Bermeja, con la salida de Rangel por el costado izquierdo, es uno de mayor peligrosidad y velocidad, al igual que Esteban Daza, en los cobros de la media distancia, es efectivo. Yarevalo, por parte del equipo rojo, y Keiner, el arquero del conjunto Real Valdez, y Andrés Ramos, número 27, que son más destacados por parte del conjunto rojo. El equipo rojo de la ciudad de Pidecuesta, Real Valdez, que tiene nueve puntos, pues estamos en el torneo nacional, en la categoría sub-15, que organiza Di Fútbol a nivel nacional. La pelota se pierde, sobre un costado, ahí saque de banda, favorece a Training, Fit Soccer, arriba David Martínez, saque de banda, la pelota arriba, arriba, se pierde sobre la última línea, y la pelota se va al tiro de esquina. Es el tercero que va a ser efectivo, el equipo de Barranca, Bermeja, sobre el costado, el costado oriental, nororiental, va a ser efectivo el equipo azul, ya se prepara el equipo barranqueño, el equipo de nuestro petróleo. Bien, levanta la amenaza, das arriba, arriba, el portero, Keiner Mendoza, en dos tiempos, se quedó con el esférico, el portero de Real Valdez, Fútbol Clube, señoras y señores, en Santander TV, les voy a marcar, este es el tiempo. Recorrido. Ahora, 27 minutos, minuto 27 ya, en la primera parte, el marcador, cero para Real Valdez, Fútbol Clube, cero para Training Fit Soccer, de Barranca, Bermeja, la amenaza, Daza, va tocando la amenaza, aplicó el freno, tocó en corto la pelota, para su compañero, Julián Cruz, hace el cambio de frente, arriba, recorta, Juan Carlos Avedra, el número 11, del conjunto Real Valdez, Fútbol Clube, revientan con todo, va apareciendo José Zanabria, la pelota arriba, le da tranquilidad, José, pierna derecha, sector de la media cancha, va saltando, Deymar Silva, arriba, de guapo, Andrés Ramos, camisa 27, para Real Valdez, Fútbol Clube, arriba, va corriendo, Alexander Rangel, mira por donde, hace el cambio de frente, recorta a Brandon Larrota, le está quedando, tranquilamente, por la parte derecha, Jonathan Angulo, mira por donde, robó al jugador, Alexander Rangel, aplicó el freno, va a hacer el cambio de frente, bien, la lleva sobre la última línea, y la pelota se pierde, sobre la última línea, y saque de puerta, que favorece, a Real Valdez, Fútbol Clube, al conjunto rojo, el conjunto local, Don Marcos Prada Jiménez. Sí señor, por ese costado izquierdo, es un peligro, el jugador del equipo azul, Alexander Rangel, tiene buen drible, buena velocidad, buen quiebre, y sobre todo, también Esteban Daza, el muchacho, que también se destaca, en el medio campo, por el equipo de, pie de cuesta, Arevalo, y el 27, Andrés Ramos, que la luchan con todo, el marcador, cero por cero, aquí son 40 minutos, no, en la categoría sub 15, que se juegan, son 40 minutos, y el tiempo de juego, lo tiene, Miguel Antonio Barrera, con receta, no es, usted ya tiene la receta, claro que sí, ya tenemos, 29 minutos, de la primera parte, cero para el conjunto, de Real Valdez, Fútbol Club, cero para Training, Fit Soccer, la gente, de Barranca, que van a tomar carrera, los muchachos, de la visita, arriba, 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 golpe de cabeza, va recortando, Aaron Arevalo, llegaba primero, José Zanahoria, el número 4, de Real Valdez, le da tranquilidad, Alexander Rangel, va corriendo, por la parte derecha, viene, Jimmy Martínez, Jimmy, Jimmy, que está corriendo, por la parte derecha, la pelota fue muy larga, se pierde, sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda, que favorece, al conjunto, de Real Valdez, va recortando, David Martínez, mira por donde David viene, levantó el centro, recortan los chicos, de Real Valdez, arriba, la pelota, llegaba con todo, Deymar Silva, pierna derecha, Deymar, la pelota va desviada, se pierde, sobre la última línea, hay saque de puerta, que favorece, el conjunto local, al Real Valdez, Fútbol Clube Marcos. Sí señores, aquí con pleno sol, aquí es el costado oriental, el costado oriental, con todo el sol, aquí en la cabeza, y en los ojos, pero seguimos aquí, fuertemente estos muchachos, dando a conocer, y dándose a mostrar, para el futuro de Colombia, de Santander, y del fútbol profesional colombiano, cuando esperamos la renovación, también del fútbol, cuando mañana tendremos Brasil, Colombia, en la fecha, en la fecha que se cumplirá, y también cerrará, con Ecuador, Colombia, en la ciudad de Barranquilla, aquí está el futuro, con el sub-15, donde nacieron James, donde nacieron también, en esta copa, en la copa colanta, o en la copa, o en la copa, o en la polifútbol, donde nacieron James, y han nacido, todos estos grandes jugadores, de la edad, de los 15, y los 14 años, aquí mostrándose, Barranca, y Piedecuesta, que tiene un gran futuro, en el fútbol profesional, con los hijos, con los sobrinos, de Correa, de Daniel, el hijo de Daniel, también ya está, buscando el fútbol profesional, el hijo de Daniel Correa, y la familia Correa, aquí en Piedecuesta, igualmente, para la familia Valdés, para la familia de Frijolito, para la familia de los tabacaleros, que también cumple, con el torneo, de microfútbol, en el barrio, La Candelaria, de Piedecuesta, y me contaba Lías Correa, que su hijo, también va para el sur del continente, va para Argentina, no sé si es para Chacarita, o por alguno, de los clubes de Argentina, al sur del continente, el buen volante, hijo de Elías Correa, el capitán de capitanes, un colega, que también está en los medios, y que fue el gran jugador, del Junior de Barranquilla, de Río Negro Fútbol Club, y de nuestro atlético, Bucaramanga, entre otros, la pelota se pierde, sobre un gozado, y saque de banda, arriba, 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 golpe de cabeza, ¿quién estaba llegando? Jimmy, Jimmy Martínez, camisa 22, no la alcanzó a cazar, Jimmy, pierna derecha, la pelota fue suave, fue suave, a las manos del arquero, Keiner Mendoza, el portero, de Real Valdez, va corriendo, Brian Niño, bien Brian, Brian arriba, metió la cabeza, el jugador, Deymar Silva, toca sector de la media cancha, William Castillo, en corto, le quedó la pelota, Aaron Arevalo, recorta bien, David Martínez, arriba, David, va llegando, Kevin Londoño, va recortando el jugador, William Castillo, mira por donde, Willy, la pelota le está quedando, a Training, Fit Soccer, levantó el centro, Deymar Silva, arriba, Deymar, lo estaban empujando, el chico de Barranca Bermeja, el central dice que siga jugando, le quedó la pelota, a David Martínez, pierna derecha, David dispara, la pelota suave, a las manos del arquero, Keiner Mendoza, de Real Valdez, Fútbol Clube. Sí señores, en estos minutos especiales, para el equipo de Barranca Bermeja, el equipo azul, que viene atacando, con Jimmy, con David, con Silva, con Blaise, igualmente, con las llegadas, de peligro, están bombardeando, al equipo de Piedecuesta, pero se defiende bien, en la parte defensiva, el equipo Piedecuestano, ante el ataque, del equipo azul, Soccer, con llegada de Silva, de Jimmy, el número 22, y de David, y también las proyecciones, de Alexander Rangel, por el costado izquierdo, ataca más Barranca, en este primer tiempo, que está para concluir, en su primera parte, Jonathan Díaz, es el árbitro central, estamos en Piedecuesta, la ciudad garrotera, la ciudad de la caña, la ciudad de la panela, la ciudad de los tabacos, aquí en Piedecuesta, Nacional Sub-15, Nacional Sub-15, que dirige, de fútbol, en este primer tiempo, cero por cero, narra, Miguel Antonio Barrera, cuando va atacando, pero entrega mal, la pelota, se le va, se le escapa, el dominio, del jugador, del equipo de Piedecuesta, el equipo rojo, se le dio al dominio, de Andrés Ramos, el número 27, vuelve a atacar, pero tiene cuatro hombres muy fuertes, en la parte defensiva, con muy buena corpulencia, con buena estatura, el equipo de Barranca Bermeja. Claro que sí, va arriba, el conjunto de Real Valdez, Fútbol Club, fue muy larga, saludamos a toda la gente, Superdrogas, la receta de Rami, inyectología gratis, toma de tensión arterial, servicio continuo, todos los días, en la receta de Rami, uf, que alivio, ir a la receta de Rami, Superdrogas, en la calle 45, en coseno, pero 59 a 55, principal 9 de abril, en Barranca Bermeja, la receta de Rami, Superdrogas, en Barranca Bermeja, la pelota se pierde, sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda, que favorece, a Real Valdez, Fútbol Club, arriba la pelota, evacúa el peligro, José Zanahoria, va descargando la pelota, por la parte izquierda, para el jugador, Brian Niño, aplicó el freno, la gente de training, en Fit Soccer, va transportando, por la parte derecha, estaba corriendo, Alexander Rangel, le ganaron al esférico, bien, llegó con todo, pero hay falta, sobre Brian Niño, y también quedó resentido, el jugador, de training, Fit Soccer, el buen jugador, volante, del conjunto, de Barranca Bermeja, que están empatando, cero por cero, frente a Real Valdez, Fútbol Club, acá en la cancha municipal, Don Marcos Prada Jiménez. Sí, señores, un partido bastante fuerte, con técnica, con velocidad, con una alta temperatura, aquí en la ciudad de Pidecuesta, en la cancha municipal, estamos, el escenario, tradicional, aquí, de la ciudad de Pidecuesta, donde se formaron, y donde han salido, los grandes campeones, Pidecuestanos, aquí recordamos, una gran finalísima, cuando llegó, Elías Correa, como campeón del Junior, de Barranquilla, aquí hubo una gran finalísima, que esta cancha no le cabía, un tinto, aquí estamos, cero por cero, el marcador, cancha municipal, de Pidecuesta, a Edgar Borges, el subdirector, de Indeportes, de Indeportes, de Pidecuesta, igualmente, por la gran finalísima, que hizo, en la categoría femenina, el compromiso, de las interdependencias, organizadas por este, Inder Santander, Inder, Pidecuesta, marcador, cero por cero, aquí, cuando está para concluir, la primera parte, cuando ha llegado, con Jimmy, con David, con Silva, igualmente, las llegadas, de Daza, con su tiro, que fue sobre el horizontal, la salida, por el costado izquierdo, de Alexander Rangel, y por Pidecuesta, Arevalo, Andrés Ramos, y la actuación de Keiner, el muchacho Mendoza, que le ha tocado, que soportar, un duro, un duro, un duro compromiso, porque el equipo de Barranca, ha atacado también bastante, en esta primera parte. Saludamos a, Lina Paola Ávila, Fainori, Orduz, Benavides, Lizeth Duarte, vamos, vamos, la amenaza Daza, José Joaquín Díaz, Jimmy Martínez, padre, Jesse Ávila, Gloria, Castaño Rojas, Luceli Rodríguez, dice que la receta de Rami, está ubicada, en la comuna 7, de Barranca Bermeca, va transportando, viene, el conjunto, de Real Valdés, por la parte derecha, va evacuando Zanabria, mira por donde Zanabria, hizo el cambio de frente, José Zanabria, la pelota arriba, sobre otro sector, sobre el sector, de Occidental, tocó en corto, va llegando José, sector de la media cancha, bien bonito, aplicó el freno, arriba va recortando, Jesús Zanabria, mire, el número 4, de, de Training Fit, se llama Jesús Zanabria, y el número 4, de Real Valdés, se llama José Zanabria, que coincidencia, va llegando, va llegando la pelota, por la parte derecha, el conjunto, el Real Valdés, se pierde sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda, que favorece, a Training Fit Soccer, el conjunto, de Barranca, de Reca, Marcos, Jesús Zanabria, por duplicado, aquí, en la cancha, uno de Barranca, y otro de Pidecuesta, en este compromiso, que empata, 0 por 0, el tiempo recorrido, porque esto está, 0 por 0, a sub 15, la categoría, sub 15, de Di Fútbol, a nivel nacional, tordeo nacional, interclubes, categoría sub 15, señoras y señores, en Santander TV, les voy a marcar, este es el tiempo, recorrido, ahora, 38 minutos, minutos 38, ya, en la primera parte, el marcador, 0 para Real Valdez, Fútbol Club, los Diablos Rojos, de Piedecuesta, 0 para Training Fit Soccer, la gente, de azul, muy parecido, este uniforme, al equipo embacador, al equipo, de los millonarios, de la fría capital, de la República de Colombia, la pelota, se pierde, sobre un costado, y saque de banda, favorece a Training Fit Soccer, dos marcos para aquí, señores, aquí parece que estuviese jugando, el Diablo Rojo, en la América, el equipo de Piedecuesta, y el azul, en los millonarios, que es de Barranca Bermeja, ambos calienticos, y el ataque constante, que tiene, y la defensa, que se comporta a la altura, del equipo de Piedecuesta, y su arquero, muy seguro, en los centros, que ejecuta, el equipo de azul, el equipo soccer, como es el nombre completo, de soccer, Training Fit Soccer, Training Fit Soccer, el fútbol del soccer, este es el marcador, cero por cero, cuando está para concluir, la primera parte, en este compromiso, en la cancha municipal, de la ciudad de Piedecuesta, aquí en la polvorosa, en la bella ciudad, de Piedecuesta, cero por cero, a la ciudad de Barranca, la ciudad turística, la ciudad bella, que llevó, al equipo, de la, a ser campeón, en el voleibol, enfrentando, al equipo de Brasil, que hacía 23 años, y peligro, peligro, que tenía, el equipo rojo, bien, bonita, la jugada, del conjunto, de Real Valdez, Fútbol Clube, en este gran clásico, del fútbol profesional, colombiano, América de Cali, frente al equipo, de los millonarios, en esta oportunidad, Real Valdez, frente a Training, Fútbol Clube, la pelota, se pierde, sobre la última línea, Isaac Deporta, favorece a la visita, estaba reventando, el jugador, Jesús Zanabria, pierna derecha, se pierde, sobre un costado, Isaac Deponda, para Real Valdez, ya lo va a hacer, efectivo, el jugador, William Castillo, arriba, Willy, bien recortando, el jugador, Julián Cruz, número 12, de Training, Feet Soccer, están filtrando ese esférico, llegó Cruz, golpe de cabeza, le quedó a Brian Niño, arriba la pelota, va corriendo, Alexander Rangel, mira por donde, Alexander, capitán de campo, del conjunto, visitante del Training, Feet Soccer, arriba la pelota, va corriendo Jimmy, Jimmy Martínez, aplicó el freno, le robaron el esférico, va tocando por la parte izquierda, mira por donde, va para Camilo Urrutia, bien Camilo, pierna derecha, la revienta, la pelota, se pierde, sobró un cosado, hay saque de banda, el saque de banda, para el Real Valdez, Fútbol Club Marcos. Sí señores, el marcador, cero por cero, está para concluir la primera parte, de este compromiso, en el torneo nacional, sub 15, en la ciudad de Pidecuesta, cero tiene el equipo, Real Valdez, el equipo rojo, cero tiene el equipo azul, el equipo, Feet Soccer, de la ciudad de Barranca, Bermeja, las llegadas también, de Ávila, de Jimmy, de Silva, y final. Señoras y señores, el central de este partido, Jonathan Díaz, de Azorbizana, ha levantado sus brazos, y ha dicho que esta película, en la primera parte, ya terminó. Señoras y señores, 40 minutos, de la primera parte, cero para Real Valdez, Fútbol Club, cero para Training, Fit Soccer, de Barranca, Bermeja, en la bella cancha, de la cancha municipal, acá en Pidecuesta. Voy al descanso, los dejo con todo el comentario, de Don Marcos Prada, aquí viene, a través de Santander TV, denle me gusta, compartan acá sus comentarios, y los vamos a saludar, en el transcurso, de la transmisión, Santander TV, apoyando las categorías inferiores, categoría sub 15, torneo nacional, Inter Club de Don Marcos. Muchísimas gracias, en verdad, para saludar a toda la gente de Pidecuesta, igualmente a la ciudad de Barranca, Bermeja, que nos están escuchando, y viendo, con esa inmensa sintonía, que ha tenido Santander TV, a través de estos eventos, y a través de estas transmisiones, a través de lo que ha sido, la sub 15, la sub 17, a nivel nacional, y lo que ha tenido, esta presentación, con Santander TV, y también por YouTube, que también tiene, esta cobertura, en la transmisión, a nivel del mundo, porque aquí nos están viendo, el mundo, aquí en la ciudad de Pidecuesta, y a la ciudad de Barranca, Bermeja, que su equipo, el equipo de Azule, el trainer, el soccer, que ha tenido oportunidades, con las, por parte de Rangel, un muchacho muy rápido, por el costado izquierdo, que tiene buen, buen tranco, vean la salida, igualmente, el jugador, Daza, el jugador, Joan Esteban Daza, el popular Daza, la fuerza de Daza, que ha tenido, sobre, el manejo en el medio campo, y los disparos, de la media distancia, que no han surtido, efecto, por parte del equipo de Barranca, que ha tenido más salida, Silva, su número 5, y Jimmy, el número 22, y David, el número 26, que ha tenido, también oportunidades, muy importantes, para el equipo de Barranca, que ha tenido mayor el ataque, pero también, se ha sabido defender, el equipo de la ciudad, de Piedecuesta, el equipo de la familia Valdés, que ha tenido, en su parte defensiva, y en su arquero, Keiner, una buena, una buena dosis, de seguridad, en la parte defensiva, la salida, de Andrés Ramos, y de Arevalo, el número 27, del 19, que han tenido, mayor proyección, y mayor fortaleza, para llegar, al equipo, de la ciudad, de Barranca Bermeja, pero la parte posterior, con Sebastián, con Jesús, del equipo, que defiende, la parte posterior, ha sido muy seguro, como también, en la parte defensiva, lo que ha sido, el equipo de la ciudad, de Piedecuesta, en la parte defensiva, con su arquero, Keiner, que le ha tocado, que trabajar, y sortear, momentos difíciles, frente, a los atacantes, del equipo, de la ciudad, de Barranca Bermeja, el marcador, entonces, está aquí, cero por cero, en la primera parte, y esperamos esta segunda, en lo que pueda corresponder, a este equipo, de Barranca, que con esto, está haciendo, 16 puntos, en el grupo, mientras que, el equipo, de Piedecuesta, acumula, 7 puntos, en este nacional, sub 15, en la ciudad, de Piedecuesta, me dice, que está jugando, Valledupar, aquí, en el escenario, de Villa Concha, y por ese motivo, no se realizó, este compromiso, porque había, alterno a la misma hora, el compromiso, del equipo, de Santander, el Real Santander, que también ha aportado, muchísimos jugadores, a nivel nacional, y el equipo, santandereano, que está buscando, clasificar entre los ocho, pero lamentablemente, está un poquito alejado, de esta situación, donde está el equipo, Fortaleza, y el equipo de Boyacá, Chicó, también dominando, entonces, a esta hora, también están jugando, en pie de cuesta, el equipo, de Real Santander, del profesor, José Luis García, entonces, cero por cero, el marcador, y recordando, a Barranca Bermeja, el equipo, de Alianza Petrolera, que ha caído, frente al equipo, de, el conjunto, de Águilas, Águilas, un gol por cero, y recordemos, que el equipo, de Jaguars, goleó, cuatro goles por uno, al equipo, de Pasto, y también hubo, un empate, de cero por cero, también en la noche anterior, Medellín, en todo caso, pues, el equipo de Jaguars, se sitúa, en un tercer lugar, mientras Barranca, conserva esta, esta posición, y esperando, los que vienen de abajo, con 17 puntos, como el caso, del Bucaramanga, y el caso, también, de la América de Cali, que también tienen, sus compromisos, y mañana, pues, hacer fuerza, por la selección, de Colombia, que enfrentará, al equipo de Brasil, luego de venir, de empatar, frente al equipo uruguayo, esperamos entonces, mañana, que pueda suceder, porque todavía, nos queda faltando, el del 14, en la ciudad de Barranquilla, que estará enfrentando, al equipo ecuatoriano, esperando, pues, que se consigan, al menos, lo que hizo Barranca, con la fuerza, que hizo Barranca Bermeja, en el mundial, en el suramericano, de voleibol, donde hacía 23 años, Colombia, no le ganaba, o no perdía, el equipo de Brasil, que era el campeón, y medalla de plata, en los, en los Juegos Olímpicos, el equipo de voleibol, pero con la fuerza barranqueña, con la, la barra de Barranca, con el calor de Barranca, le dio, el impulso, para que venciera a Argentina, y venciera al equipo de Brasil, que hacía 23 años, eso esperamos de Barranquilla, la fuerza barranquillera, la fuerza caliente, que tiene Barranquilla, la fuerza de su calor, como lo hizo Barranca Bermeja, consagrando campeón, a suramericano, al equipo de Colombia, en el, hablando del femenino, en Barranca Bermeja, esperamos que ese milagro, que tanto esperamos, porque empezó Venezuela, ganándole uno por cero, a Brasil, y para, eso era algo espectacular, pero esperamos, que, 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 que lo que pueda hacer Colombia, mañana frente a Brasil, que se le prendan las luces, a cuadrado, y, y que hagan un buen partido, los que, según se, 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 se manifestaba, que lo habían hecho mal, que entonces, porque siempre destacamos, a, a su arquero, el señor Ospina, esperamos entonces, el segundo tiempo aquí, en la ciudad de Pidecuesta, lo que está ocurriendo, cero por cero, el equipo de Real Valdés, y el equipo de Soccer, de Barranca Bermeja, cero por cero, y esperamos entonces, ese segundo tiempo, Miguel Antonio Barrera. Claro, o sea, que usted tiene buen pálpito, ¿no? Dice que si, pudo Colombia, en el, voleibol femenino, ¿por qué no va a poder Colombia, en el fútbol masculino? Brasil lleva nueve, de nueve, nueve por tres, veintisiete, recordamos que esa transmisión, de la categoría, sub quince, se lleva, gracias, a todos los papitos, de Training, Fit Soccer, a toda la gente, de Barranca Bermeja, muchísimas gracias, por ese gran apoyo, la gente, de Barranca Bermeja, que hace posible, que esta transmisión, se lleve a través de Santander TV, e igualmente, Celu Computa, Security, todos nuestros productos, con un año de garantía, cámaras, discos duros, video, sirena de alarma, adaptadores, cargadores, regletas, cables, adquiere tus cámaras, HD, 1080, a crédito, instalación y configuración, combo HD, 10.80, solamente por un millón, 200, en Celu, Compute, Security, un año de garantía, igualmente, a nombre, de, la receta, de Rami, Super Drogas, la receta, de Rami, uf, que alivio, la receta, de Rami, inyectología, gratis, toma de tensión arterial, servicio continuo, todos los días, de seis de la mañana, a diez de la noche, en la calle 45C, número 59A, 56, principal, 9 de abril, en Barranca Bermeca, tierra de mujeres hermosas, don Marcos Prada, aquí vénes, cuando usted tenga la oportunidad, de tener un puente, vaya a Barranca Bermeca, va al muelle, almuerza, se da un paseo, por el Cristo Petrolero, va a la refinería, corregimiento del centro, va al estadio, Daniel Villa Zapata, e ingresa también, a Luis F. Castellanos, da una vuelta, por la ciudad, de Barranca Bermeca, tierra de mujeres hermosas, Barranca Bermeca, que tienen acá, sus pupilos, a sus muchachos, los de la categoría, sub 15, que están empatando, cero por cero, en Pie de Cuesta, en el municipio, Garrotero, de Pie de Cuesta, dele me gustan, comparta, Lina Paola Ávila, Wilson Galvis, Riaño, dice Don Marcos Prada, Quimérez, un saludo cordial, desde la capital de la República, lo manda a saludar, Don Wilson, Don Wilson Galvis, Riaño, a Don Marcos Prada, Quimérez, saludo cordialísimo, dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios, a través de Santander TV, Don Clay Marceles, que gran portero, Lucely Rodríguez, saludo cordialísimo, a toda la gente, de Barranca Bermeca, a la gente, de Celucón Puda, Seguritir, un año de garantía, todos nuestros productos, los encuentra, en Celucón Puda, Seguritir, cámaras, discos duros, videos, sirena de alarma, adaptadores, regletas, cargadores, cable, todo el combo, gabinete, lo encuentro ahí, en Celucón Puda, Seguritir, un año, de garantía, adquiere ya, tus cámaras, HD, 1080, a crédito, instalación, y configuración, a toda la gente, Barranca Bermeca, un saludo cordialísimo, a todos los padres, de Training Fit Soccer, que tienen acá, sus pupilos, en este torneo, nacional, categoría sub 15, que están empatando, cero por cero, don Marcos, Prada, Quiménez, en esta información, de Santander TV, que nos oyen, y nos ven, nuestro director, está en el templo sagrado, del fútbol, en la cancha Marte, muy cerca ahí, al estadio departamental, Alfonso López, el coloso de la 14, la casa de nuestro club, Atlético Bucaramanga, un saludo para Ernesto Alvarado, igualmente para todos los amigos, que nos ven, y nos escuchan, en todo el mundo, gracias también, en la ciudad de Bogotá, don William Reaño, muy amable, por ese saludo, desde la ciudad de Bogotá, y para todos, los amigos de Bogotá, un saludo muy especial, y especialmente, a mi gran amigo, Jairon Enrique Rodríguez, que hoy está, en la ciudad de, en la Vuelta a Boyacá, en la Vuelta a Boyacá, don Jairito, Jairo Rodríguez, Jairo Enrique Rodríguez, un saludo muy cordial, también nos ven, nos escucha, Jairito, el comentarista del ciclismo, en la emisora, de Caracol, Caracol Boyacá, a Jairito Rodríguez, igualmente para, Rubén Darío Arcila, que también comparte con nosotros, también comparte con nosotros, a Rubén Darío Arcila, que también comparte con nosotros, en los, transmisiones del ciclismo, entonces, este saludo que me envían, desde la ciudad de Bogotá, muy agradecidos, igualmente en Barranca Bermeja, que, que placer también, que nos estén viendo, en este bello puerto, que recuerdos tan hermosos, también tenemos, de esas clásicas, de Santander, con la, las etapas, que se corrieron, entre Yondó, y Barranca Bermeja, contra reloj, las etapas, que se han hecho, a la ciudad de Bucaramanga, a Barranca, a la ciudad de Florida Blanca, Barranca Bermeja, en la Vuelta a Santander, que es un espectáculo, y Barranca, pues, es un espectáculo, la motonáutica, un mundial de motonáutica, como lo hizo Barranca Bermeja, un suramericano, o sea, que Barranca, es una ciudad, turística, una ciudad, hermosísima, una ciudad, que se deja querer, fácil de querer, difícil de olvidar, y su, y su, y su, y su fuego, que nunca se apaga, el fuego ese, el petróleo, que siempre, está prendido, ese fuego, esa llama, que tiene Barranca Bermeja, y el Cristo, algo hermosísimo, mejor dicho, Barranca, es un polo, también turístico, increíble, la motonáutica, también se la tomó, la motonáutica, a nivel mundial, la hizo Barranca Bermeja, igualmente un saludo, para Sammy Montesino, otro de los hombres, que también de la radio, que es narrador de fútbol, y narrador de motonáutica, este también lo ha acogido, Barranca Bermeja, ha acogido, a Sammy Montesino, un hombre también, narrador de, de la motonáutica, entonces, yo quería destacar, en Barranca, esta parte turística, esta parte deportiva, la parte de la alianza petrolera, ahora sus muchachos, aquí en la categoría, sub-15, mostrando su futuro, porque hay que mirar el futuro, hacia el fútbol barranqueño, cuando, en el dorado del fútbol, tuvimos a Chancharito Cárdenas, que ya se nos murió, y es el único, el único colombiano, que, en la época, que el Atlético de Bucaramanga, jugaba con Arturo Solórzano, en la parte, en la parte media, porque cuando eso era, Pelufo, Bernasconi, eran los, que mandaban los argentinos, a Sini, también, también estuvo, ahí, D'Ambrosio, el, el pez volador, Fraccioni, y el único barranqueño, que formaba, en esa nómina estelar, del Atlético de Bucaramanga, en esa época dorada, de Pelufo, Bernasconi, D'Ambrosio, Cardoza, Stenberg, esa playa, de argentinos, que trajo el Atlético de Bucaramanga, el único barranqueño, que, que, alineaba, era Chancharito Cárdenas, de Barranca Bermeja, y también, recordando, a Arturo Solórzano, y a todos esos jugadores, de Barranca, ahora, todo listo, para esta segunda parte, cuando se prepara, hace calentamiento, el equipo barranqueño, el equipo de Soccer, cuando ya salen los árbitros, a este compromiso, en su segunda parte, cero por cero, el marcador, un saludo, entonces, un abrazo, un abrazo, a la ciudad de Barranca Bermeja, fácil de querer, difícil de olvidar, por sus sitios, tan hermosos, como usted lo ha dicho, el muelle, todo lo que ha hecho, el turismo, no sé, el Hotel Pipatón, si se acabó, no se acabó, porque todo se ha acabado, lo que es la parte departamental, como se acabó, la licorera de Santander, como se acabó, el Hotel Bucarica, ahora es la UIS, y el Pipatón, y como se acabó también, en San Gil, el Hotel Bella Isla, también todo lo que es administrado, por el departamento, no sé, que males administradores tenemos, no sé, Acualago también, Acualago, bueno, no sé, qué ha pasado, con estas grandes, empresas que se han acabado, y que han sido administradas, por el departamento, no sé qué pasa, la licorera también se acabó, la acabaron los políticos, la acabó la licorera de Santander, se acabó el Hotel Bucarica, Hotel Pipatón de Barranca, no sé qué haya sucedido, un hotel tan lindo, a orillas del río Magdalena. Claro que sí, Don Marco, yo recuerdo, que al Hotel Bucarica, que quedaba ubicado, en la carrera 19, llegaba a la América de Cali, aquel América, y el Atlético Nacional, millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, mire, yo era, yo era muy niño, en pleno centro, de la ciudad de Bucaramanga, carrera 19, con calle 35, entre 35 y 16, frente al Parque Santander, ahí frente a la Sagrada Familia, yo era un chiquillo, del colegio, y me escapaba, porque mi colegio quedaba muy cerca, quedaba a una cuadra, ahí en el Parque Centenario, quedaba cerca, y nos escapábamos, en los descansos, para ir a observar, la llegada, de la América de Cali, aquel América, de Oscar Córdoba, de Wilmer Cabrera, de Freddy Rinconer, de Aponte, de Frankie Oviedo, aquel América de Cali, inolvidable, igual también aquel América de Cali, inolvidable de 1990, y qué más, que el Atlético Bucaramanga, de la mano de Humberto, el Tucho Ortiz, nuestro club, Atlético Bucaramanga, bueno señoras y señores, vamos al fútbol, al torneo nacional, interclubes, categoría sub 15, en la cancha municipal, en la bella población, en el bello municipio, de Pie de Cuesta, señoras y señores, el central de ese partido, Jonathan Díaz, de Azor Bizana, ha levantado sus brazos, y ha hecho que esta película, en la segunda parte, ya comenzó, comenzó, denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios, apoyen a Training, y apoyen, a Real Valdez, Fútbol Club, los chicos, de la categoría sub 15, la pelota se pierde, sobre un costado, Jonathan Angulo, ya lo va a hacer efectivo, la pelota arriba, va corriendo, Aarón Arevalo, sector de la media cancha, le quedó Angulo, mira por donde Angulo, arriba, le tocaron el pie de apoyo, llegó con todo, Alexander Rankel, número 18, el capitán de campo, sobre Jonathan Angulo, hay tiro libre, que favorece, a los Diablos Rocos, de Real Valdez, el conjunto, local, al conjunto, Real Valdez, Fútbol Club, de pie de cuesta, Don Marcos Prada Jiménez. Sí señores, segundo tiempo, de este compromiso, cuando el equipo rojo, va atacando, hacia el costado norte, el equipo de pie de cuesta, ahora en su propio terreno, en el cobro, que va a ser efectivo, el equipo pie de cuesta, en el equipo rojo, cuando caliente el sol, aquí en pie de cuesta, y cuando se oculta el sol, se va, en el costado occidental, también se está ocultando, y se va a trabajar, a otro lado, este no descansa, se va a dar, sol, a otro lado, del mundo, de nuestro planeta, en este compromiso, cuando caliente el sol, en pie de cuesta, cuando se nos va el sol, cuando nos oculta el sol, en el costado occidental, tiro de esquina, para el equipo de pie de cuesta, es el cuarto tiro de esquina, y el primero que cobra pie de cuesta, es el costado oriental norte, que gran, que grato recuerdo, tiene usted, de este municipio, de pie de cuesta, don Marcos Prada Jiménez, va a levantar, la pelota, el jugador, de Real Valdez, muy mal, pierna izquierda, se pierde, sobre la última línea, hay saque de puerta, era, el jugador, marcado, con la número, 18, Justin Valdez, no, Justin Torres, Justin Torres, número 18, de Real Valdez, Fútbol Club, la pelota arriba, golpe de cabeza, va corriendo, Sebastián Arias, que ha ingresado, para la segunda parte, Sebas, bien, corre, 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 primero el arquero, John Clay, Marceles, de Training Fit Soccer, el conjunto azul, el conjunto de la visita, oiga, qué buen porte tiene ese portero, qué buena talla, tiene John Clay, Marceles, buena pinta, buena talla, buen biotipo, muy parecido, así a lo lejos, a Juan Carlos Senao, el arquero, del Once Caldas, de la ciudad de Manizales, campeón de la Copa Toyota, Libertador de América, y que también jugó, en nuestro club atlético, Bucaramanga, la pelota arriba, por la parte izquierda, va corriendo, Brian Niño arriba, levantó el centro, Brian, bien llega, John Clay, Marceles, se quedó con el esférico, el portero, manejando los hilos del partido, manejando las áreas, John Clay, Marceles, el portero, de training, Fit Soccer, pierna derecha, la pelota arriba, recorta bien, Giancarlo Saavedra, sector de la media cancha, tiene que bajarla, Justin Torres, va llegando Justin, va corriendo, allá la amenaza, Daza, camisa 10, la amenaza, sin falta, la pelota se pierde, sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda, que favorece, al conjunto, de Real Valdez, Fútbol Club, Don Marcos Prada Quiménez. Primero minutos que tiene, dominando el equipo, rojo, el equipo de Real Valdez, de la ciudad de Piedecuesta, de la familia Valdez, de Don Lucho Valdez, igualmente para todos ellos, un saludo, para la gente Valdez, allá igualmente, para la cancha de municipal, aquí en la cancha municipal, y en la cancha de, de cabecera, que también hacen parte, los Valdezes, los diferentes eventos deportivos, que organiza Frijolito, esto es lo primero, minuto a favor del equipo, de, el conjunto de Real Valdez, y por muy bien, en la actuación, del arquero, de, de trainer, del equipo de, de trainer, con las salidas, las dos o tres llegadas, muy seguras, del cancerbero, del equipo azul, como es el nombre, el arquero, de, John, John Marcel, muy bien, muy seguro, y tiene un perfil, como de Elías Correa, cuando tenía 15 años. Esa melena, ¿no? De Elías Correa, en el 89, 89, 90, el buen portero, John Clay, Marceles, el portero, de training, feet, soccer, la pelota, la está transportando, el conjunto, de la visita, tiene que darle tranquilidad, el jugador Sebastián Arias, mira por donde aplicó el freno, tocó para Jimmy Martínez, Jimmy, filtrando el esférico, golpe de cabeza, va llegando allá, allá llega, golpe de cabeza, Sebastián Arias, la pelota se pierde, sobre la última línea, hay saque de puerta, que favorece, a Real Valdez, Fútbol Clube, a nombre de Superdrogas, la receta de Rami, uf, que alivio, ir a la receta de Rami, inyectología gratis, toma de tensión arterial, servicio continuo todos los días, de 6 de la mañana a 10 de la noche, calle 45, C número 59 a 56, principal 9 de abril, en Barranca Bermeca, Superdrogas, la receta de Rami, va transportando, la amenaza Daza, la amenaza viene, pierna derecha arriba, quien llegó, llegó primero el portero, Keiner Mendoza, se quedó con el esférico, se la quita de la cabeza, Alexander Rankel, que estaba llegando, el número 18, de Training Fit Soccer, Sí, señores, la actuación de los dos arqueros, en esta primera parte, por favor, el jugador Keiner Mendoza, muy bien, anticipó la jugada, y también las dos, tres llegadas que ha tenido, el equipo rojo, pero muy bien, la intervención del cancerbero, John Marsal, del equipo de soccer, de la ciudad de Barranca, Bermeca, 0 por 0, el marcador, segundo tiempo, de este compromiso, en la categoría sub 15, torneo nacional, del fútbol, son 40 minutos, que se juega, el equipo soccer, que tiene 15 puntos, con este empate, está llegando a 16, mientras que el equipo de pie, cuesta con 6 puntos, con este empate, llega a 7 puntos, va transportando, por la parte izquierda, el conjunto, de Real Valdez, al fútbol club, le cometieron falta, hay tiro libre, que favorece, al conjunto local, a los diablos rocos, de Real Valdez, de don Luis Valdez, y de Wilson Valdez, hay tiro libre, van a cobrar los chicos, está Andrés Ramos, frente al esférico, va a autorizar, Jonathan Díaz, de la asociación, de árbitros de fútbol, de Santander, va a tomar carrera, va a dejar la pelota, para el jugador, Giancarlo Saavedra, el número 11, que es el capitán, de campo, del conjunto, de Real Valdez, si señores, una falta peligrosa, sobre la línea, a los 16, como 20 metros, dos hombres, los muchachos, en la barrera, todos concentrados, en la línea, de las 5.50, una concentración total, a buscar el cabezazo, de uno de los saltos, aquí del equipo, de pie de cuesta, falta peligrosa, y se prepara, el cobro, Saavedra, pierna derecha, arriba, arriba, el segundo palo, la pelota, fue muy larga, no alcanzó a llegar, se pierde, sobre la última línea, hay saque de puerta, que favorece, a Training Fit Soccer, el equipo, de Barranca Bermeca, Barranca Bermeca, que tiene 15 puntos, Training Fit Soccer, la pelota, arriba, va llegando, Alexander Rankel, guapo, Alexander, arriba, le metió pierna, metió fuerza, va transportando, le queda, a Brian Niño, aplicó el freno, Brian, pierna izquierda, bien, transporta, por la parte izquierda, la pelota fue muy larga, se pierde, sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda, que favorece, a Training Fit Soccer, de Barranca Bermeca, la amenaza a Daza, transporta al esférico, tocó atrás, para Sebastián Medina, mira por donde, Sebas, reventando bien, pierna derecha, tienen que bajarla, golpe de cabeza, bien revienta, el conjunto de Training Fit Soccer, llegó Giancarlo Saavedra, sector izquierdo, reventando, el jugador, Deymar Silva, va transportando, va corriendo, Brian Niño, mira por donde Brian, le hace la cortina, el jugador, Julián Cruz, de Training Fit Soccer, le cometió falta, el jugador de Real Valdés, a Julián Cruz, el marcador derecho, del conjunto visitante, hay tiro libre, para Training Fit Soccer, Sí señores, la falta, la falta de la regla número 12, y el tiro libre, la regla número 13, tiro directo, que va a ser efectivo, el equipo de Barranca Bermeja, en su propio terreno, y allá, testigo, de muchos partidos, de muchos encuentros, ese arbolito, ese arbolito, ese arbolote, que debe tener como 60 años de vida, y es la que le da la sombra, allá al costado occidental, me contaron la historia de ese árbol, usted lo ayudó a sembrar, don Marcos Prada Jiménez, va corriendo, la amenaza Daza, aplicó el freno, pierna izquierda, bien, filtrando ese esférico, va recortando, Guerrero, pierna derecha, arriba, 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 la cortina, del jugador, Camilo Urrutia, número 19, de training en el field soccer, yo creo que tiene más años, como, más de 80, porque si usted lo ayuda a sembrar, creo que tiene un poquitico, más de 80 años, don Marcos Prada Jiménez, arriba la pelota, golpe de cabeza, llegó, la amenaza Daza, Juan Esteban Daza, la amenaza Daza, la envía, sobre un costado, ahí saqué de banda, va llegando arriba la pelota, va transportando Real Valdés, está reventando al chiquillo Sebastián Medina, pierna derecha, la pelota se pierde, sobre la última línea, la estaba tocando el jugador, de Real Valdés, se pierde, sobre la última línea, ahí saqué de puerta, para training, field soccer, la gente de Barranca, Berbeca, que está empatando este partido, cero por cero, da media vuelta, Justin Torres, va entregando, para Brian Niño, descarga, va tocando, para José Zanabria, José que está abriendo la pelota, para Brian Niño, aplicó el freno, le tocaron el pie de apoyo, le quedó el rebote, a David Martínez, va llegando David, viene por la parte izquierda, Alexander Ranjela, Alexander pierde izquierda, Alex arriba la pelota, se pierde, sobre la última línea, ahí saqué de puerta, que favorece, a Real Valdés, fútbol cludo, sí señor, llegada del equipo barranqueño, Alexander, por el costado izquierdo, totalmente desviado, se le fue la pelota allí, para buscar el centro, esa pelota, como que brinca muchito, ¿no? y así como la siento, un zapito así, que es muy rapidito, no sé, la siento como muy, como muy livianita, como que se va muy rapidito, como decir que fuera de juguete, bueno, marcador aquí, cero por cero, continúa el marcador aquí, a favor de nadie, aquí a favor del equipo soccer, que acumula 16 puntos, y sigue como líder, primer lugar o segundo lugar, aquí clasifican dos, hay uno con 16 puntos, y el otro con 15, marcador, cero por cero, pide cuesta, si está un poquito quedadito, con solo 7 puntos, en este grupo, 6 puntos, y está empatando, está haciendo 7 puntos, marcador, cero por cero, dirige Jonathan Díaz, quien lo acompaña, Jonathan Díaz, el número uno es Iván, Dávila, el dos es José Ureña, y el cuarto es Omar Flores, pide cuesta, un poquito, no, un poco, te diría yo, está quedado, solamente con 6 puntos, como decía mi buen amigo, don Charles Figueroa, hay gente que cree que el balón salta, porque tiene un sapo adentro, la pelota se pierde, sobre un costado, ahora se pierde, sobre la última línea, ahí saque de puerta, señoras y señores, a nombre de la receta, de Rami, Superdrogas en Barranca Barbeca, les voy a marcar, este es el tiempo, recorrido, ahora, 12 minutos, minutos 12 ya, en la segunda parte, el marcador, cero para Real Valdez, Fútbol Club, Los Diablos Rojos, de pide cuesta, cero para Training, Fit Soccer, la gente de Barranca Barbeca, señoras y señores, ya se está ocultando el sol aquí, en el costado occidental, se nos va el sol, a trabajar a otro lado, está, le ha cobijado, con las barbas enjabonadas, de mi Dios, en esas nubes, aquí de pide cuesta, marcador, cero por cero, segundo tiempo, cuando cae el arquero del equipo, del conjunto pide cuestano, marcador, cero por cero, en este torneo nacional de Di Fútbol, acá en pide cuesta, la tierra del garrote, la tierra de la panela, la tierra de la caña, la tierra del tabaco, la tierra turística, tantas cosas tan bonitas, que tiene pide cuesta, y que ha crecido muchísimo, con tantos barrios, con tantas edificaciones, es una población, muy numerosa, como ha sido también, la de Barranca Bermeja, en amplio crecimiento, económico, y urbanístico. Claro, y usted lo ha dicho, mira, acá en Colombia, si uno quiere ver, ocultarse el sol, si uno quiere ver, el bello sol, pues acá en Colombia, aparece por el oriente, y se oculta, por el occidente, los que, hemos tenido la oportunidad, pues de estar en el exterior, observamos, que por ejemplo, en Punta Cana, Santo Domingo y San José, para observar el sol, hay que madrugar, para ver cómo sale, el sol, el sol por el mar, es un espectáculo, pero es en la mañana, aquí es el atardecer, que se oculta, en la linda, bahía de Santa Marta, en la bahía más linda de América, en Cartagena, en Barranca Bermeja, en esa linda población, de la costa norte de Colombia, Barranquilla, Cartaquena, en Santa Marta, que tenemos la bahía más linda de América, bueno, resentido el portero, de Real Valdez, Fútbol Club, sobre 14 minutos, de la segunda parte, acá el partido, está, cero por cero, mi querido, Ernest Alvarado, cero para Real Valdez, cero para Training, Fit Soccer, nuestro director, está, en la cancha Marte, en la ciudad bonita, en la ciudad de Ucarabanga, también acompañando, a las categorías infantiles, a la sub 15, al Atlético Bucaramanga, la familia Nantes, creo que no juega este fin de semana, lo hará, en el puente, la pelota se pierde, sobre la última línea, ahí saque de puerta, el saque de puerta, que favorece, a Training, en Fit Soccer, la gente, de Barranca Bermeja, que se están llevando, un punto de oro, del municipio, de pie de cuesta, arriba, Deimer Silva, recorta bien, Guerrero, para la rota, va tocando, sector de la media cancha, para Zanabria, mira por donde Zanabria, viene Sebastián Medina, de Training, Fit Soccer, le saque dando el rebote, a Real Valdez, Fútbol Club, bonito el taco, arriba, de Aarón Arevalo, le adivinaron la jugada, recorta, Sebastián Medina, y llegaba primero, el jugador, de, Real Valdez, Fútbol Club, estaba adelantado, hay tiro libre, favorece, a, el conjunto, local, al Real Valdez, Fútbol Club, Don Marcos Prada, aquí ven, señor, fuera de lugar, regla número 11, del fútbol, de la 17, fuera de lugar, regla número 11, hay que destacar, que el equipo, Soccer, Trainer, está empatando, 0 por 0, aquí en la ciudad de Piedecueste, y en la ciudad de Cúcuta, el equipo, la categoría sub-17, está ganando, tres goles por dos, al equipo de Barcelona, de Cúcuta, en la tercera fase, en la ida, esperan la vuelta, en la ciudad de Barranca, Bermeja, o sea, que empata, 0 por 0, aquí en Piedecueste, en la categoría sub-15, y gana, en la ciudad de Cúcuta, el equipo, de la ciudad de Barranca, el Trainer Soccer, está ganando, tres goles por dos, a Barcelona, está para concluir, este compromiso, en la ciudad de Cúcuta, en el torneo nacional, sub-15, sub-17, de Diffútbol, tiro de esquina, segundo, que va a ser efectivo, el equipo rojo, el equipo de Piedecueste, y es el quinto, del partido. Claro que sí, ese gran equipo, el Barcelona de Cúcuta, sacó por penales, hace ocho días, a Olímpica, la ida quedó dos por dos, la vuelta quedó dos por dos, se fueron a penaltis, y ganó cuatro por dos, el equipo, del Barcelona, de la ciudad, de Cúcuta, va tocando, en corto, bien aparece, el jugador, Giancarlo Saavedra, camisa once, Gian, es el capitán, del conjunto, rojo, los diablos rojos, de Piedecueste, de Real Valdés, la modificación, la sustitución, dos marcos para Quiménez, del conjunto, de Training, Fit Soccer, vamos a ver quién se va, se va la amenaza, Juan Esteban Daza, la amenaza Daza, se va del terreno de juego, vamos a ver quién ingresa, ahí está, van a autorizar, el número ocho, al terreno de juego, Jorman Galvis, Jorman Galvis, el número ocho, de Training, en Fit Soccer, de Barranca, Barbeca, don Marcos, para Quiménez, se va uno de los buenos jugadores, uno de los buenos volantes, un buen jugador, un buen, un hombre que tira, en el compromiso, Sebastián Daza, el marcador, aquí, cero por cero, va a cobrar el equipo, de Piedecuesta, ya ingresado Galvis, por el equipo azul, dos en la barrera, a una distancia, de treinta y cinco metros, el marcador, cero por cero, al cobro, el equipo, de la ciudad, de Piedecuesta, Jen, es el número once, Sí, claro, el número once, que va al cobro, Jan Carlos, Jan Carlos Saavedra, diecisiete minutos, y mueve las fichas, el conjunto de Training, Fit Soccer, arriba, golpe de cabeza, le quedó el rebote, mira por dónde, van a reventar los chicos, de Barranca, Barbeca, Alexander Rankel, estaba reventando, bien en corto, mira por dónde, va transportando, Justin Torres, arriba la pelota, la estaba tocando, el chico, de Training, Fit Soccer, la envía sobre un cosado, y saque de banda, el saque de banda, para Real Valdés, fútbol cludo, los Diablos Rocos, Don Marcos, Praga, Jiménez, que empatan, cero por cero, arriba la pelota, abajo viene, el portero, John Clay, Marcela no alcanzó a llegar, la pelota se pierde, sobre la última línea, y se va al tiro de esquina, sí señores, el sexto del compromiso, el tercero que va a ser efectivo, el equipo de Piedecuesta, el equipo de Real Valdés, el marcador continúa, cero por cero, y un muchacho resentido, por parte del equipo, de la ciudad de Piedecuesta, es el número 21, que está resentido, Angulo, ya, Jonathan Salé, resentido, su pierna derecha, Angulo, ingresa al número 29, Santiago Flores, número 29, Santiago Flores, en este compromiso, tiro de esquina, Santiago Flores, al terreno de juego, uy le quedó el rebote, al Real Valdés, quien llegó al segundo palo, no alcanzó a llegar, Saavedra, bonita la oportunidad, para los Diablos Rojos, revienta, William Castillo, pierna izquierda, entrega para Brian Niño, mira por donde Brian, va robando el esférico, el jugador, Jorman Galvis, recién ingresado, Jorman, arriba, está guapeando, está luchando, van reventando la pelota, se pierde, sobre un costado, hay saque de banda, para Real Valdés, a Fútbol Good, el conjunto rojo, el local, más atrás, dice el central, el central Jonathan Díaz, el central de Azor Bizana, más atrás, le dice al chico, de Real Valdés, saque de banda, la regla número 15, el saque de banda, que debe hacerlo así, efectivo, va a hacerlo, con, para ejecutarlo, con todo lo que dice, la regla 15, marcador, cero por cero, sigue atacando, el equipo rojo, no quiere, no quiere, no quiere, irse aquí, el equipo de Piedecuesta, con el empate, sigue atacando, y sigue buscando, y no le ha podido, no le ha podido cuajar, en este compromiso, recordemos la parte técnica, de este equipo, soccer, que nos está dando aquí, la indicación, sobre el, el triunfo, de tres goles, por dos, del equipo, de soccer, acá, en la ciudad de Cúcuta, y lo que está sucediendo, aquí en la ciudad de Piedecuesta, ya en la Cúcuta, es la sub 17, aquí en la sub 15, claro que sí, al profesor, Juan Carlos Caballero, y al PF, a Miguel Castillo, saludo cordialísimo, a los profes de training, fit soccer, dándole indicaciones, a los chicos, que quieren ganar, este partido, dele me gusta, compartan, y los vamos a saludar, señoras y señores, apoyen, a training, apoyen a Real Valdés, Wilson Galvis, Riaño, quien saludaba, a Don Marcos, para Jiménez, a Luceli, a Lina, a Gloria Castaño, a toda la gente, que le da me gusta, que comparten, que hacen sus comentarios, a través de Santander TV, empatan los chicos, de la categoría sub 15, cero por cero, cero para Real Valdés, cero para, training, fit, soccer, en la, linda población, de Piedecuesta, si señor, fuera del lugar, pitado aquí, cuando llegaba el equipo, de Piedecuesta, regla once, fuera de lugar, en el marcador, cero por cero, hay que destacar, el fútbol pidecuestano, en su fortaleza, en su, el fútbol, de Piedecuesta, que ha sido, no rudo, sino fuerte, en las marcas, en la parte, como volantes, el caso de Daniel Correa, y muchos jugadores, el caso, de jugadores, de gran talla, que ha tenido el equipo, futbolístico, Oscar Upelli, que también, hizo parte, del colegio, Balvino García, igualmente, para el profesor, Pacho, Pacho Carvajal, que fuera profesor, del colegio, Balvino García, Balvino, al igual que, Víctor Hugo Peña, que lleva, el nombre del coliseo, aquí en Piedecuesta, Víctor Hugo Peña, otro de los grandes, representantes, de la ciudad, de Piedecuesta, el marcador aquí, cero por cero, el fútbol, pidecuestano, que fuerte, en la marca, fuerte, en su fútbol, es rudo, también, mientras que, el de Barranca, Bermeja, es técnico, y también, veloz, por parte del equipo azul. Claro, Piedecuesta, cuna, de grandes artistas, cómo no recordar a Víctor Hugo, no, gran ciclista, cómo no recordar, a la profesora, Carmen Cecilia Díaz de Almeida, mi, mi gran maestra, una poeta, claro, libros, de la profesora, Carmen Cecilia Díaz de Almeida. Sea este el momento, también, de recordar a Germán Valenzuela Sánchez, otro gran escritor, compositor, cantor, mejor dicho, que murió, también, hace poco, Germán Valenzuela Sánchez, otro de los grandes, autor del himno, de la ciudad, de pie de cuesta. May Forero, ¿no qué es? May Forero, el proyecto que tenía, en Villaconcha, que fuera hotel, que fuera, que llegaran los hoteles, los jugadores, ahí al hotel, ese era el campo, o el proyecto, que fuera, la Villa Olímpica. May Forero Nogués, la profesora Carmen Cecilia Díaz de Almeida, Víctor Hugo, Elías Correa, Óscar Upegui, Jason Chacona, Pica Pica, grandes artistas, en pie de cuesta. Fuerte la marca, que hacía el equipo, de pie de cuesta, cabeza con cabeza, y ha quedado resentido, el muchacho, de la ciudad, de pie de cuesta, Real Valdez, que es cabeza con cabeza, ha quedado, fuertemente golpeado, el muchacho, de pie de cuesta, y que, cómo no recordar a Gonzalo Prada, el hombre orador, en la Semana Santa, es Gonzalo Prada, que también se nos fue, y a, y a, y a, y a Rey, al gran escritor, al gran periodista, eh, ay, se me fue, no Gonzalo, no, 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 el piedecuestano, el ojimeneado, que decía, el homenajeado, le decían, el ojimeneado, bueno, estamos recordando también, en esta gente, importantísima, de la ciudad de Pidecuesta, Enrique Figueroa Rey, Enrique Figueroa Rey, otro de los grandes, escritores, y grandes periodistas, y que por algo lleva también, en la ciudad, y el departamento de Santander, el premio, a Luis Enrique Figueroa Rey, otro piedecuestano, y otro que también ahora, que se va a lanzar para la presidencia, el que fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, otro piedecuestano, es que Pidecuesta, tiene mucha gente brava, güey, gente brava, sí, don Marcos Prada, aquí viene, que también es piedecuestano, a un hombre de Celucón Pudo, Segurit, un año de garantía, adquiera su cámara, su disco duro, el video, la sirena, la alarma, los adaptadores, cargadores, las regletas, adquiere tus cámaras HD, 1080p a crédito, instalación y configuración, en Celucón Pudo, Segurit, un año de garantía, a nombre de Superdroga, la receta de Rami, la receta de Rami, uf, qué alivio, ir a la receta de Rami, inyectología gratis, toma de tensión arterial, servicio continuo, todos los días, de 6 de la mañana, a 10 de la noche, calle 45, 6, número 59, a 56, principal, 9 de abril, en Barranca, Bermeja, cuando usted vaya, a Barranca, don Marcos, y se sienta así, un poquito, enfermo, de pronto, por la alta temperatura, vaya a Superdrogas, la receta de Rami, inyectología, toma de tensión, servicio continuo, desde las 6 de la mañana, hasta las 10 de la noche, se pierde sobre un costado, y saque de banda, que favorece a Real Valdés, sí señores, continuo el marcador, 0 por 0, en esta segunda parte, cuando Pidecuesta, recibe su ataque, pero muy bien, el arquero del equipo, de Barranca, Bermeja, este gran arquero, que tiene Alexander, el arquero, John Marcel, es el arquero, el marcador aquí, 0 por 0, cuando el tiempo, está recorrido, estamos recorriendo, la segunda parte, y va a haber sustitución, aquí, va a ingresar el niño, el joven número 5, del equipo de Barranca, Bermeja, vamos a ver quién sale, número 15, va a ingresar número 15, marcador continúa, 0 por 0, y el tiempo, Juan Orduz, va a ingresar, del equipo azul, del equipo azul, Juan Orduz, y se va del terreno de juego, Jesús Zanabria, Jesús Zanabria, número 4, abandona el terreno, e ingresa, Juan Orduz, número 15, para Training Fit Soccer, porque usted decía, Jesús Zanabria, tiene el equipo de Pidecuesta, y Jesús Zanabria, también tiene, oiga, qué coincidencia, el equipo de Barranca, Bermeja, se fue Jesús, se fue el de Barranca, pero, el de Real Valdez, es José Zanabria, el número 4, y el de Barranca, es Jesús Zanabria, y también, es el número 4, la pelota, la está transportando, Real Valdez, al fútbol club, por la parte derecha, la salida, de Aarón Arevalo, va transportando a Aarón, entrega, bien recorta, el jugador de Training Fit Soccer, era Camilo Urrutia, la envía sobre un gozado, hay saque de banda, el saque de banda, que favorece, al conjunto local, Don Marcos. Sí señores, el tiempo recorrido, en este compromiso, de la de fútbol, de la categoría sub 15, cuando está, para el segundo tiempo, aquí se juega en 40, el tiempo, a nombre, de Barranca, Bermeja, la receta, el tiempo recorrido, cero, cero tiene el equipo, de Real Valdez, cero tiene el equipo, soccer de Barranca, Bermeja. Claro que sí, señoras y señores, a nombre, de la receta de Rami, les voy a marcar, este es el tiempo, recorrido, Llegó, 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 de Go Training, viene David Martínez, David Martínez, pierna derecha, viene el remate, mejor la volada, de Keiner Mendoza, la envía, sobre la última línea, y la pelota, se va al tiro de esquina, exactamente, sobre 28 minutos, de la segunda parte. Qué taponazo, impresionante, de David Martínez, pero muy bien, el arquero, y va para el quinto cobro, el equipo, es el cobro número 5, por parte del equipo de Soccer, y es el octavo del partido, es el octavo del partido, el tiro de esquina, cuando vuelve a atacar el equipo, de Barranca Bermeja. Acá puede estar, el del triunfo, la pelota arriba, el segundo palo, golpe de cabeza, le quedó el rebote, pierna derecha, viene el arquero, le quedó el rebote, al chico de Training Fit Soccer, bien, la sacan los jugadores, de Real Valdez, llegaba Guerrero, llegaba ahí, le quedó el rebote, a David Martínez, se pierde, sobre la última línea, ahí saque de puerta, Don Marco. Espectacular Keiner, Keiner Mendoza, el arquero del equipo rojo, el equipo de Piedecuesta, extraordinario en el remate, y el taponazo de David Martínez, y ahora el cabezazo, y voló, voló, y voló, extraordinario arquero, tiene el equipo Piedecuestano, ha salvado del gol, y el triunfo, el equipo de Barranca Bermeja, en dos oportunidades, ahogado el grito de gol, en este compromiso, segundo tiempo, me recuerda el tiempo. Claro que sí, 29 minutos ya, de la segunda parte, 29 y restan 11, de este compromiso, prácticamente, que acá, el que haga el gol, va a ganar el compromiso, porque no va a haber tiempo para más. La pelota se pierde, sobre un cosado, ahí saque de banda, Julián en cruz, ya lo hizo efectivo, va tocando en corto, mira por dónde revienta, Andrés Ramos, primero con falta, falta sobre la gente, de Barranca Bermeja, y le van a mostrar, la tarjeta amarilla, don Marco, por aquí viene, no, vamos a ver, solamente lo reconviene, y nos le muestra, la tarjeta, al muchacho, de Real Valdez, Fútbol Clube. La camiseta, el jugador, del equipo, de la ciudad de Piedecuesta, cuando, ahora, arrecia, el equipo de Barranca, al ataque, a buscar el gol, se quitó el yugo, un poquito, que tenía el dominio, del equipo de Piedecuesta. Va a cobrar, tiro libre, un hombre en barrera, autoriza al central, Jonathan Díaz, la pelota arriba, evacuó en el peligro, golpe de cabeza, va corriendo, va transportando Savera, Giancarlo Savera, va corriendo, aplicó el freno, por la parte izquierda, va llegando, el jugador, de, Training Fit Soccer, Jormann Galvis, la envía, sobre un costado, ahí saque de banda, el saque de banda, que favorece, a Real Valdés, Fútbol Clube, el equipo de Piedecuesta, se pierde, sobre un costado, ya lo hace efectivo, José Sanabria, arriba, golpe de cabeza, tiene que evacuar, Deymar Silva, va corriendo bien, llegó Sebastián Arias, camisa nueve, va tocando en corto, para Alexander Rangel, hace el cambio de frente, llegó Jimmy, Jimmy arriba, Jimmy Martínez, golpe de cabeza, le robaron el esférico, va atacando, el conjunto, de Real Valdés, le quedó el rebote, Andrés Ramos, viene hacia el cambio de frente, arriba, el segundo palo, viene el portero, John Clay Marcelles, John Clay Marcelles, el portero, de Training Fit Soccer, 10 minutos, importante, le quedó, le quedó, le quedó el rebote, le quedó el rebote, a la gente, arranca arriba, la pelota, al fondo, gola, 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 de Training Fit Soccer, de Barranca Bermeca, le quedó el rebote, a Sebastián Arias, pierna derecha, arriba, la englobó, exactamente, sobre el minuto 32, de la segunda parte, rompió el celofana, la gente, de Barranca Bermeca, Sebastián Arias, camisa nueve, pierna derecha, la pelota se va al fondo, uno para Training Fit Soccer, de Barranca Bermeca, cero para Real Valdez, Fútbol Club, de Piedecuesta, exactamente, sobre 32 minutos, de la segunda parte, de Don Marcos Prada, Jiménez. Sí, señor, en el minuto 32, cuando la jugada anterior, el equipo de Piedecuesta, hacia el centro, y sacaba el arquero, Maxel, y llegó la pelota en el área, y no la dejó caer, sino de violento, taponazo con derecha, dejó sin chance, y al gran arquero, a Keimer Mendoza, espectacular arquero, de la ciudad de Piedecuesta, y marca el gol, el equipo de Barranca Bermeca, en el minuto 32, a 8 minutos del final, Sebastián Arias, el número 9, cuando Piedecuesta, también atacaba, ahora le llegó, y le contestó, esto ha sido un partido, de toma y dama, de mucha velocidad, de mucha juventud, de mucho arranque, por parte de estos dos equipos, que tenemos la, Semcel, cuál es la, la cuña de Semcel, que es Semcel, no, no, hay otro ahí, la Semcel, bueno, el marcador, un gol por cero, gana Barranca Bermeca, al equipo de Piedecuesta, en un extraordinario compromiso, en el cual, gana el equipo de Soccer, un gol por cero, uno, para Training, en Fit Soccer, cero, para Real Valdez, Fútbol Clube, uno por cero, a toda la gente, de la receta de Rami, y de, ya le voy a decir, dos marcos, para Aquiménez, la receta de Rami, que está ubicada, en Barranca Bermeca, la receta de Rami, y, Celucón Puda, Celucón Pud, en Barranca Bermeca, también, señoras y señores, uno por cero, uno para Training, cero para Real Valdez, dele me gusta, y compartan, apoyen a su equipo favorito, golazo, de Training Fit Soccer, el conjunto de Barranca Bermeca, lo celebra, lo celebra, Jesse Ardila, lo celebra, Fainori, Ordush, dice, gola, Ronald Salgado, que golazo, que golazo, el de Sebastián Arias, Ronald Salgado, Jesse Avila, Miriam Beltrán, Lucely Rodríguez, Lucely Rodríguez, Super Drogas, la receta de Rami, inyectología gratis, toma de tensión arterial, servicio continuo todos los días, uff, que alivio, la receta de Rami, la receta de Rami, y, y, Celucón Puda, Security, Celucón Pud, Security, garantía de un año, adquiera su cámara, su cámara turbo, video, disco duro, sirena de alarma, adaptadores, cargadores, regletas, el cable, adquiera tu cámara HD 1080, a crédito, los gabinetes, el combo HD 80, por millón 200, don Marcos, en Celucón Pud, Security, todos nuestros productos, con garantía de un año, a nombre de la receta de Rami, en Barranca Bermeca, está ganando el equipo de Training Fit Soccer, la gente de Barranca Bermeca, que se está quedando con los tres puntos, y todo mundo, celebrando en el Chada, de Santander TV, Luceli Rodríguez, Francisco Manuel Andrade, saludos a Fabián Sandoval, en su cumpleaños, Tatiana Romero, Tatiana Romero, que golazo, Ronald Salgado, James Andrés Rodríguez, vamos Training, de Barranca Bermeca, golazo, dice Sebastián Vargas, golazo de Sebastián Arias, a los 32 minutos, de la segunda parte, 32 minutos, el buen golo, que tiene ganando, a Training Fit Soccer, la gente de Barranca Bermeca, sobre Real Valdés, Fútbol Club, el conjunto local, el conjunto de pie de cuesta, se va Deymar Silva, el número 5, e ingresa Don Marcos, Mario Villa, número 23, Mario Villa, exactamente, sobre 36 minutos, ya de la segunda parte, cuando restan 4 minutos, un extraordinario compromiso, hemos vivido aquí en la ciudad, de Piedecuesta, extraordinario, el equipo de Piedecuesta, igual que el equipo, de Barranca Bermeca, pero con ese gol extraordinario, que marcó Sebastián, y la extraordinaria actuación, también de Keiner, Mendoza, el arquero de Piedecuesta, que en una oportunidad, el disparo de David, de David Martínez, extraordinario, el disparo, y extraordinario, la volada de Keiner, y también otro cabezazo, de David de Silva, y la de Sebastián, si era imposible, porque la recibió con toda, el taponazo, y en las 5, en las 11 metros, para disparar, en forma espectacular, este muchacho, Sebastián Arias, para el 1 por 0, pero Piedecuesta, no se deja en su ataque, y tratar de buscar ahora, el empate, que tenía, el 0-0, en el minuto 32, ahora son 40 minutos, ya para finalizar esta parte, este compromiso, en la ciudad de Piedecuesta, en la cancha municipal, el equipo de Barranca, gana, en el minuto 32, con golazo, de Sebastián Arias, claro que si, el que se fue, Deymar Silva, el número 5, Marcos, si Deymar Silva, e ingresó, el jugador, Mario Villa, el número 23, sobre 36 minutos, de la, segunda parte, llega, a 18 puntos, el conjunto, de Training Fit Soccer, y queda muy cerca, a la clasificación, este conjunto, de Barranca Bermeca, que quiere el segundo, corre Sebastián Ramos, Sebastián Ramos, corre por la parte derecha, le tocaron el eférico, la pelota, se pierde, sobre la última línea, y se va, al tiro de esquina, es el séptimo, del compromiso, el séptimo, que favorece, el equipo de Barranca, y es el décimo, del compromiso, sobre el costado, sur occidental, de pie de cuesta, cancha municipal, 38 minutos ya, señoras y señores, de esta segunda parte, restan dos, 38, y empiezan a celebrar, todos los papitos, de Training Fit Soccer, tanto en la gradería, de la cancha municipal, los que han venido, a acompañar, al conjunto de Barranca Bermeca, como la gente allá, en el puerto petrolero, en Barranca Bermeca, distrito especial, Barranca Bermeca, tierra de mujeres hermosas, bien transporta, Jorman Galbi, filtrando el eférico, la pelota suave, a la mano del arquero, Keiner Mendoza, de Real Valdez, Fútbol Club, del conjunto local, Real Valdez, Fútbol Club, el conjunto rojo, va tocando arriba, bien David Martínez, filtrando el eférico, uy se la robó, al jugador, Sebastián Ramos, quien ya se engatillaba, para reventar, para sacar el disparo, del chico, de training, Fitzsoker, hermoso, el contragolpe, que hace el equipo, de Barranca Bermeca, pero muy seguro, también en la parte defensiva, el equipo, de pie de cuesta, porque sacan, la pelota, de profundidad, buscando el costado derecho, a todo pulmón, a toda velocidad, como lo tiene, la juventud, la sub 15, estos muchachos, que tienen, todo el pulmón, toda la capacidad, toda la velocidad, y la juventud, para mostrarse, en el futuro, del fútbol colombiano, del fútbol santandereano, y, esta es la sub 15, a nivel nacional, en di fútbol, aquí, en pie de cuesta, triunfa, el equipo, de Barranca Bermeca, que también estaba triunfando, en la sub 17, en la ciudad de Cucuta, va llegando, Real Valdés, le quedó, arriba la pelota, a Giancarlo Saavedra, pierna izquierda, la pelota va desviada, me dicen, que a Mario Villa, le dicen, Mario Good, o que también le dicen, el Guaje Villa, dice, ingresó, el Guaje Villa, también le dicen, Mario Good, saludo cordialísimo, para Claudia Gómez, excelente, training, fit soccer, Sebastián Vargas, James Andrés Rodríguez, saludo cordialísimo, Ronald Salgado, a Sebastián Arias, le dicen, el Búfalo, el Búfalo, Sebastián Arias, el autor del gol, que tiene muy cerca, a training, fit soccer, de Barranca Bermeca, de la clasificación, llegan a 18 puntos, Don Marcos, Sebastián Arias, Sebastián, el Búfalo, Arias, Osnayder, dice, vamos Jimmy, Lucely Rodríguez, bendiciones chicos, se les quiere, a montones, Lucely Rodríguez, gol del Búfalo, gol del Búfalo, Sebastián Arias, Sebastián, el Búfalo Arias, a los 32 minutos, de la segunda parte, que tiene ganando, al conjunto de Barranca Bermeca, tres puntos de oro, que los acercan, a la clasificación, del torneo nacional, interclubes, categoría sub 15, no perdieron el viaje, los chicos de Barranca Bermeca, buen conjunto, guerreros, guapos, luchadores, esos chicos de Barranca Bermeca, de training, en Fit Soccer, el conjunto, del puerto petrolero, Don Marcos Prada Jiménez, señor, no se echen atrás nunca, no se arredran, a todo momento, están con fortaleza, con fuerza, defendiendo ese gol, cuando Piedecuesta, también no se queda atrás, tratando de buscar el empate, pero muy bien conformada, la parte defensiva, el equipo, de Barranca Bermeca, muy bien custodiado, y también, el equipo de Piedecuesta, que no se acobarda, sino que sigue buscando, y sigue atacando, porque el marcador, está un gol por cero, y ahora se defiende, el equipo de Barranca Bermeca, en estos últimos, últimos segundos, que tiene un gol por cero, y tiene arrinconado, allí el equipo de Piedecuesta, al equipo azul, pero se defiende bien, el conjunto, de Barranca Bermeca, y el equipo rojo, tratando de buscar, y aquí el contragolpe, con el búfalo. Señoras y señores, el central de este partido, Jonathan Díaz, ha levantado sus brazos, y ha dicho que esta película, en la segunda parte, ya terminó, ya terminó, 43 minutos, señoras y señores, de este segundo tiempo, ha ganado Training, en Fit Soccer, de Barranca Bermeca, llega a 18, y queda muy cerquita, de la clasificación, ese equipo, de Barranca Bermeca, celebrando la gente, en Barranca, Claudia Gómez, bien, 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 por mis niños, dice, Nayibe Moreno, Chinchilla, excelente muchachos, Jesse Ávila, vamos Training, claro que sí, señoras y señores, 43 minutos, vamos a escuchar, vamos a entrevistar, a una de las figuras del partido, tiene, eh, muy buenos, jugadores, este equipo, de Training Fit Soccer, Don Marcos Praga, Quiménez, tenemos a Juan Esteban Daza, la amenaza Daza, que tal Juan Esteban, un saludo cordial, bienvenido, al micrófono, y a la cámara, de Santander TV, esto, buenas, buenas noches, esto, felicitaciones, por ser gran triunfo, acá en la ciudad de Piedecuesta, si, muchas gracias, esto, con el favor de Dios, pudimos caer el marcador, adelante, y nos llevamos a los tres puntos de la casa, que nos clasifican, saludos a toda la gente, en Barranca Bermeca, los están viendo a esta hora, a través de Santander TV, los están felicitando, porque quedan muy cerca, ustedes, a la clasificación, después de este triunfo, llegan a 18 puntos, si, si señor, un saludo, a todos, a todos los que nos están viendo allá, desde Barranca Bermeca, y si, con estos tres puntos, ya estamos clasificados, muchísimas gracias, y a festejar, si señor, gracias a ustedes, feliz regreso, gracias, vamos a llamar a otro de los chicos, acá, venga otro de los chicos, acá, de, de Training, ese, Sebastián Ramos, venga Sebas, el número 13, del conjunto de Training, toda la gente de Training, hemos estado aquí, en el camerino, de Training, Filshocker, un saludo cordial, felicitaciones por ser gran triunfo, muchas gracias, ¿cómo le pareció el partido? bien, un partido apretado, pero, gracias a Dios, tuvimos la victoria, lo importante era mantener el cero, que el gol, en cualquier momento, podría llegar, si señor, así es, bueno, felicitaciones, han llegado a 18 puntos, si señor, muchas gracias, bueno señores y señores, continúa por acá la gente, vamos a tener al portero, John Clay, John Clay Marcelles, John Clay, otra de las figuras, venga John Clay, aquí en el camerino, en el camerino de Training, Filshocker, ha llegado, la cámara de Santander, oiga John Clay, un saludo cordial, felicitaciones por ese partido, gracias, otra de las grandes figuras, señor, han llegado a 18 puntos, un balance del partido, ¿cómo le pareció? bien, gracias a Dios, ya logramos clasificar, y con 18 puntos, ya se clasifican, señor, bueno, felicitaciones, John Clay, gracias, John Clay Marcelles, otra de las grandes figuras, vamos a tener a los chicos acá, en el camerino, venga, no se me vayan, mira, están celebrando, los chicos de Training, Filshocker, los chicos de Training, Filshocker, venga, el hombre del gol, el búfalo, venga, me dicen que le dicen el búfalo, ¿no? Sebastián Arias, que le dicen el búfalo, el hombre del golazo, a los 32 minutos, de la segunda parte, Sebastián Arias, el búfalo número 9, que le dio los 3 puntos, al Training, Filshocker, a la gente de Barranca Bermeja, los están saludando, los están viendo en Barranca Bermeja, y en todo el continente americano, los están saludando, clasificaron 18 puntos, gran victoria acá, en el municipio de Piedecuesta. Sí señor, pudimos sacar los 3 puntos, la tuvimos toda ese partido, y gracias a Dios por los 3 puntos, y con la confianza que tuve, la metí. ¿Ustedes sabían que lo importante, era mantener el 0? Que el gol podría llegar en cualquier momento, y con eso le daban los 3 puntos. Sí claro, el gol podía en cualquier momento llegar, eso era finalizando, finalizando y finalizando, hasta que entre. Con cabeza fría para definir, arriba englobadito, bonito gol, la pelota se va al fondo de la red, y le da los 3 puntos al equipo de Barranca Bermeja. Sí señor, señor. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián Arias, el búfalo, acá en el camerino, The Training, Filshocker, la gente de Barranca Bermeja, la gente del puerto petrolero, que se llevó la victoria, Don Marcos, tenemos también la gente de Real Valdez, venga la gente de Real Valdez, tenemos acá también a los jugadores de Real Valdez, el jugador Brian Niño, Brian Niño, saludos cordialísimos, Brian, bienvenido a la cámara de Santander TV. Buenas tardes. Bueno, infortunadamente, pues no se pudo, en la tarde de hoy se perdió un compromiso muy apretado, ¿no? Sí, estuvo reñido, hasta el final siempre se dio, se intentó hacer el gol, las oportunidades no se dieron ya fuera, porque o no se llegaba, o cuando se llegaba no se definía bien la pelota. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, que los resultados van a llegar. Sí, claro, o sea, uno nunca le puede rendir, nunca, hasta el final, siempre, siempre hasta el final, nunca, hasta el último minuto siempre le puede remontar. Bueno, Brian, muchísimas gracias por pasar en la cámara de Santander TV. Gracias, muy bien. Brian Niño, el número 7 de Real Valdez, el conjunto local. Bueno, señoras y señores, los dejo con el comentario final de Don Marco Prada Quiménez, para terminar esta transmisión de Santander TV, partido que ha ganado Training Fit Soccer 1 por 0. Sí, señor, muchísimas gracias, en verdad para felicitar al equipo de Barranca, igualmente al equipo de Valdez, que ha demostrado una gran calidad, y grandes, se perdieron los goles del equipo, pero estuvo muy bien el equipo de Valdez, muy bien por el equipo de Barranca, que ha clasificado con 18 puntos, y Santander TV, nos despedimos, muchísimas gracias, nos veremos en los próximos grandes eventos que tendrá Santander TV, muy amable. Bueno, señoras y señores, hemos finalizado este compromiso, acá, el partido entre Real Valdez Fútbol Good, y Training Fit Soccer de Barranca, Bermeca, esta transmisión gracias a los papitos de Training Fit Soccer, a nombre de Superdroga, la receta de Rami, inyectología gratis, toma de tensión arterial, servicio continuo, todos los días, de 6 de la mañana a 10 de la noche, en la calle 45C, número 59E, 56, principal 9, 9 de abril, en Barranca, Bermeca, a nombre también de, Celucón Puda, Segurite, un año de garantía, a través de Santander TV, también tenemos colegas, ¿no?, de la ciudad de Cartagena, colega, ¿qué tal?, un saludo cordial, cordial, un saludo para toda la gente, la verdad que me alegra ver colegas, transmitiendo fútbol, en el departamento de Santander, la ciudad de los parques, y es emotivo, ver cómo viene evolucionando, cómo se va dando, y les digo un consejo a todos los que, aman la disciplina del deporte, y cualquier deporte, hay que apoyar lo nuestro, hay que apoyar el talento de nosotros, y también a las personas que hacen la comunicación, porque no es nada fácil estar en diferentes lugares, ayer estaba en el municipio de Turbaco Bolívar, en Cartagena, hoy estoy acá, en Piedecuesta Santander, y la verdad que es emocionante, ver toda esta trayectoria que ustedes tienen, así que, cantar el gol es algo muy bonito, es algo que se siente en el corazón, cuando todos tenemos esa pasión, ¡qué golazo! Víbelo con emoción, en este canal, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los colegas de Cartagena, a través de Santander TV, que nos oyen y nos ven, muchísimas gracias señoras y señores, en la cámara estuvo, don Ernest Alvarado, el comentario de don Marco Praquiménez, ese grupo con la dirección de Ernesto Elche Alvarado, y en el relato, Samuel Servidor, y amigo de todos ustedes, Miguel Antonio Barrera, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!